De mañana A través de la red de internet De la magia de internet Buenos días a Sócrates Mercedes que está con nosotros Buenos días a todos los dominicanos de aquí Buenos días a todos los dominicanos de allá Buenos días a esa persona Que se yo que del terruño querido Gracias Julio Yo me equivoqué Julio Buenos días Buenos días Sócrates Gracias por esta primera De hoy martes Gracias a Telenor Que nos une con todo Dominicana y todo el mundo Desde aquí un abrazo grande A todos los Dominicanos y dominicanas Que están fuera de su terruño Lo esperamos pronto Ahora en las navidades A partir coquito Y a comer macada vieja Y a comer macada vieja Bueno Antes de que comenzáramos el programa Hablábamos de que ya definitivamente El candidato de la Fuerza del Pueblo Es Emanuel Trinidad Correcto ¿Qué tú sabes sobre eso? Sí, sí, confirmado Él es el que va Se bajaron a perto a última hora Que no se pudieron cojar En un último intento Se propuso Se planteó la idea La idea de que La maestra Acompañera Sitio Tampoco se pudo cojar Hubo un problema De un tranque Que está arriba En el PRM Y de asunto De regidorías También Porque ya tienen previos convenios Con regidores En la Fuerza del Pueblo Y nosotros tenemos limitaciones Porque ya de las cuatro reservas Hay dos entregadas Una dominicana por el cambio Y una al PHD Entonces con esas limitaciones No podíamos optar A menos Que elegidos Renunciar Y eso Te crea La posibilidad Cierta De que cada uno De ellos Se ha derrotado Por el poder Pensando En Que se puede Y que no se puede Están Emulando O reeditando Aquella Alianza Rosada Que en principio Debió ser Invencible Y que por Una de las partes No aceptara Haber sido derrotado Por su incontrincante Hubo que Hacer una reformulación De la boleta Y se lo llevaron En grana todito Porque el que no se admitió Que ganó Se fue para el PLD Y eso permitió Que a Michael Romero Y el PLD Almaran una boleta Y le dieran una pela A todos Y como el que no sabe Su historia Y la repite Prepárese para que vean Ellos también tienen Sus problemas Sócrates Fuertes Prepárese para que vean La cosa no es tan simple Hay una Hay una situación Que yo veo Y es el hecho De que pienso Que cuidado si hay Detrás De tras bastidores Le doy un apoyo velado A Miledis Núñez Porque Si tu pelea 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 Y arregla Y desarregla Y vuelve a arreglar Y al final El día antes De que se venzan Las fechas Que tu tienes Es que tu tienes Un candidato Tu sabes El tiempo Que se ha perdido Tu sabes La gente Que ha estado Sin saber Si va a votar Por Emmanuel Aquí ha sido Degozoso eso Y al final Quien se beneficia De eso Miledis Porque le están Le están dando Gabela La están dejando Pero mira Mira que se da Eso puede ser Un apoyo velado Mira Mira que se da Dentro de este universo De contradicciones Y confusiones Que con Una boleta La fuerza del pueblo Tiene Y motiva A sus militantes A votar por ello Que le van a quitar Voto a Miledis No además Eso es así Además De que ahorita Pueda decir Lo contrario Lo cual tiene el derecho Miledis No goza De El favor De los De las interiones Bueno Dejaron Dejaron vacío Aquí el acto La gente de San Francisco De Macorís Mira Tú puedes estar seguro De que no Eso Esa situación Entre ellos Está Como la situación Del PLD Con PLD Y tú estás Hablando De la dirección Principal Del PLD Que era La que está En la fuerza Del pueblo Tú estás hablando De Trinidad Tú estás hablando De Andrea Costa Tú estás hablando De Juan José Tú estás hablando De Luzelene Plata Tú estás hablando De gente De primeriza De gente de principalía Aquí Está claro Que el PLD Quedó sin dirigentes Correcto Bueno A excepción De los Núñez Y Luis Pero después No hay un dirigente Que uno diga Bueno Tradicional Exactamente Todos los nombres Los emblemáticos Se fueron con Leónera a la fuerza Así es Eso es correcto Esto le preguntaba A mi querido amigo Luis Y me decía Bueno Está Milero Eso mismo Estoy yo Y se quedó ahí Dando vueltas Bueno y los cuadros medios Que son muy buenos Que están trabajando Pero nadie lo conoce No Patiando ahí Lamentablemente Para el partido Es así Bueno vamos a ver Que dice el clima Don Sócrates Agarraron a César Hoy amanecimos con neblina Sócrates En San Francisco De Macorís Con neblina y con César Preso Una neblita buena Agradable Yo no la vi la neblina Ah Tú no la viste Pero viste a César La César sí Hay algunos sectores Que tienen neblina Ah bueno Sí Aquí en San Francisco No tú sabes que San Francisco Ya tiene sus 24 kilómetros cuadrados Y hay unas áreas Que son afectadas por neblina Y yo te despierto Desde las 3 y 10 de la mañana Oye De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Tenemos una de Bilbaguada Que está en la parte este-noreste Y esto está trayendo también De los vientos del este-sureste Algún tipo de humedad Que se está asociando A un sistema frontal Que está frente a Cuba Y desde ahí Pues nos están llegando también Componentes Que ambos unidos Pues van a producir Algo de lluvia En la zona norte La zona sureste Y cordillera central Ya aquí en San Francisco De Macorís Nosotros tenemos 19 grados Ahora en la mañana Y se espera Durante el día A 31 grados ¿Está 19 grados ahora? Sí En la mañanita Pero estos 19 grados Amados son diferentes De lo que yo sentí en la loma Ajá Porque en la loma Yo no podía Hay una ventaja allá O que aquí se convierte En una desventaja O viceversa Y es el hecho de la brisa Sí Y quizá la contaminación ¿Verdad? Claro Contaminación ambiental Reduce la cantidad Influye Y allá también Hay más humedad Eso es como el credo Rejulujado con piedra Allá arriba Hay más humedad también Y el viento Va a estar calmo El sol Va a empezar A ser observado A tocar la piel De los mortales Ok A las 7 de la mañana De los mortales terrícolas Sí Ok Estas son las condiciones Del tiempo Para el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional Amado yo creo que Bien le recuerdo La pregunta del día Amado oye Señor Que creo que tiene que Reformular a la pregunta Antes de que la lea Chequera Ah ok Está bien Bueno pues Vamos a ver Julio El Que nos tienes tú Para hoy Ok Tú tienes el primer tema Sí Muchas gracias Adelante Buenos días Buen día Y gracias a todos ¿Verdad? Hoy quiero compartir Con ustedes Algo que está Ocurriendo en Francia Allá se está Sosteniendo la cumbre Del clima En Francia Y tenemos Algunos exponentes Dominicanos allá Y Cada uno de nosotros Sabemos Lo que está pasando En República Dominicana Con el clima Saben ustedes Que zonas protegidas Están siendo Facilitadas Para sembrar Aguacate De la variedad As Cosa que El aguacate No produce agua Y mucho menos Biodiversidad Y detrás de eso Pues vienen Los contaminantes Químicos Es una aberración Total A lo que Deben de ser Las zonas Protegidas Por otra parte Tenemos Personas En la sierra De Bauruco Allá En esa Protección Natural Que están Destruyendo Esa sierra Aparentemente Apoyada Por el Estado Para Cultivos Especialmente Aguacate Tenemos También Que El Constitucional Prácticamente Quitó Del área Protegida En la línea De esa Parte de la Montaña Donde nacen Esos ríos Tan importantes Allá en la línea Y Ustedes saben También Lo que está Pasando Con la Extracción De materiales De construcción En las Diferentes Cuencas Hidrográficas En toda Nuestra Geografía Nacional También Ustedes saben Que con la Operación De Punta Catalina A Carbón Se va A incrementar Un 20% Las emisiones De dióxido De carbono En la isla En ese Ambiente Que Nosotros Estamos Ahora Apostado Donde La mayoría De los ríos Dominicanos Están Contaminados Llámese Jaina Toda esa Cuenca De Jaina La de Iguamo En San Pedro La de Osama La del río Yuna Con estos Residuos De mina Y también De productos Químicos Y La del río Yaque La del río La confluencia Y Jimenoa Contaminada Por Residuos Humanos Desechos Humanos Aguas Servidas Aguas Residuales Y yo Quiero Compartir Con ustedes Lo que Dijo El presidente Danilo Medina En la cumbre De Francia Así Por favor Producción Que Me ponga En audio Las palabras Del presidente Danilo En Francia Escuchemos Nuestro país Se encuentra Intensamente Dedicado A cumplir La meta De reducir En un 25% Las emisiones Antes del año 2030 Tomando Como base Las emisiones Registradas En el año 2010 Aceleramos El paso Porque estamos Decididos A alcanzar La neutralidad De carbono Para el año 2050 Para lograrlo Hemos puesto En marcha Toda una serie De iniciativas Entre las que Destaque El programa De reforestación Más ambicioso De la región Estamos avanzando Con fondos propios Y con el apoyo Del Banco Interamericano De desarrollo En la reforestación De más De 767 mil Tareas De tierra Que permitirán Recuperar Las cuencas De los ríos También Las energías Renovables Son nuestra prioridad Por eso Hemos Instalado 604 megavatios En energía hidráulica Solar Y eórica Equivalente Al 25% De la matriz Energética Del país Y tenemos Como meta Llegar al 32% En el año 2023 Parece que Él está hablando De otro país Reducir Las emisiones De dióxido De carbono En un 25% Limitar El uso Del carbono De aquí Al 2050 Tomando Esos dos conceptos Me avergüenzo Como dominicano Me avergüenzo De ver Al mandatario Dominicano Expresarse De esa manera Cuando Aquí Se está Empezando A operar Una planta Carbón Que va a aumentar Las emisiones De dióxido De carbono En un 20% La va a aumentar En un 20% Las emisiones De dióxido De carbono Y Lo que está sucediendo Con nuestros bosques En la sierra De Bauruco En la sierra De Neiva Con el Huaconejo Lo que está sucediendo En Valle Nuevo La contaminación Grotesca Brutal Empañada Y protegida Simplemente Me avergüenzo No sé A dónde Iremos a parar Por la falta De responsabilidad De cada uno De nosotros Como dominicanos Ante Las generaciones Que vienen Presente E inmediatamente Futuras Porque nosotros La generación De ahora Somos los responsables De guardarle Algo A lo que Vienen detrás Guardarle Una playa Limpia Guardarle Por lo menos Un río Donde se puedan Bañar Guardarle Una montaña Donde pueda haber Biodiversidad Y donde se pueda Convivir Que se pueda hacer El desarrollo Pero también Cuidando esos espacios Tan vitales Como son Las zonas Productoras De agua Como son La zona De biósfera Mundial Como fue declarada Sierra de Bauruco ¿Y qué tan mal estamos En eso? O sea En una escala Del 1 al 100 ¿Qué por ciento De agresividad Contra el medio ambiente A existir En la República Dominicana? Con relación A la contaminación De los ríos Estamos hablando Más o menos De un 90% De ríos O sea Que eso es Irrecuperable Entonces Eso es prácticamente Irrecuperable Tú tienes 389 vertederos A cielo abierto Emitiendo metanos Metano Y todo tipo De contaminación Elisiviado Que van a los ríos Y van al subsuelo Y las condiciones Que estamos Prácticamente Tú tienes El 70% De la ciudad De República Dominicana No tiene un sistema De drenaje De aguas servidas Y planta De tratamiento De esas aguas Prácticamente No se ha hecho Inversión ¿Y qué se puede hacer? Seria ¿Qué se puede hacer? Primero Ya han sido Identificadas Las áreas Productoras De agua Esta Deben de Protegerse A toda costa Las cuencas Principales De nuestro país Hay que rescatarla A como de lugar Con la inversión Que sea Porque cada vez Que pasa Se hace más costoso Las plantas De tratamiento De agua Tienen ya Que ponerse En todas las ciudades No se puede seguir En un pleno siglo XXI Trasladando Eses fecales Por las calles Y contaminando El subsuelo Y contaminándolo todo No podemos nosotros Continuar Con un desorden Con los basureros No se puede Y el asunto De la mina ¿Cómo lo resolvemos? El asunto De la mina Se puede resolver Porque hay ¿Se necesita ese tipo De materia Para la construcción? Hay metodología Hay sectores Que son Muy adecuados Que se pueden explotar Que pueden usarse Para mina Que se pueden usar Para construcción Que están identificados Lo que ha faltado Es responsabilidad Y voluntad Política Para hacerlo ¿Por qué? Porque hay lugares Que tal vez Se aumente un poco El costo Que se yo Por el traslado Y la cosa Pero es preferible Es preferible Que esos lugares Se pongan A la disposición Para mantener El crecimiento Económico Para mantener Lo que es La dinámica De la construcción Sin impactar Negativamente En zonas Que son Altamente vulnerables Y muy beneficiosas Para todo El mundo Mantenerla Por ejemplo Los hoteles La destrucción De los manglares A la larga Destruye a los hoteles Porque destruye Las playas Al no tener Ese amortiguamiento Cuando vienen Las oleadas Y los ciclones Y la tormenta La corroe Todo La corroe La daña Y el costo Es inmenso Para poderla Volver A sustituir Además Los manglares Son Como si fuera La maternidad De todos Los peces Que hay El problema Es que eso No da voto Fulvio Bueno Pero debemos De crear Conciencia De crear Conciencia Entre todos ¿Por qué? Porque somos Una isla Vulnerable Oye Es el país Número 10 Más vulnerable En el mundo Ante el cambio Climático Es verdad Que eso No da voto Pero nosotros Como dominicanos Tenemos hijos Cuando yo digo Que van a coexistir Aquí Perdón Cuando yo te digo Que no da voto Te digo Que es muy difícil Conseguir una política Estatal Tendente A resolver eso Cuando aquí Se vive del inmediatismo Y de crear Efectos Para conseguir votos Yo te entiendo Eso Eso es lo que Causa más Preocupación Ahí es que Debemos de llegar No ser inmediatista Porque la naturaleza Le lleva millones de años Recuperarse Hacer lo que hoy tenemos Y destruirlo En días Ratos Se destruye Entonces La importancia Que se supone Que debe de darse El medio ambiente No se está haciendo Y por eso tenemos Esta situación terrible Del calentamiento Global Buenos días Carolina Carolina buenos días Buenos días Amado Carolina entró Subletisiamente ahí Sí Ya hablo Ni marinero Ni marinero Eso No porque sí Sí Estas mujeres Como son lindas Son una cosa terrible Buenos días a todos No porque escucho La preocupación De Fulvio Y a Sócrates Interferir Y ciertamente No es una situación Yo estoy Interferiendo Interferir Intervenir Ah Dios santo Es así O sea No es una situación Es lo más terrible Es lo más terrible Que no solo es acá Es a nivel del mundo De hecho la salida De Estados Unidos De este acuerdo internacional Para la protección Del medio ambiente No recuerdo el nombre Fulvio Tal vez lo tiene Ha hecho Que El acuerdo de París O sea Que hoy están en Francia En la cumbre del clima A esto ha hecho Que los daños Haciendo Que los daños causados Y que el calentamiento global A través de la salida De Estados Unidos Ha incrementado muchísimo Es en el mundo completo O sea Y nosotros pues Por supuesto Es en el mundo completo Pero la preocupación Ha de iniciar Es en el mundo Es en el mundo De la parte de nosotros Es en el mundo Pero la preocupación La preocupación La preocupación Ha de venir por nosotros Por ejemplo Yo estoy hoy vestido Con esta chaqueta ¿Verdad? Y camisa Y pantalones Eso se lleva Cerca de 10 mil litros De agua Producir la vestimenta Que cargamos hoy Llevar un poco De arroz a la mesa Con arroz Habichuela Y carne Eso significa Más de 4 mil litros De agua Entonces La naturaleza Nos da todo Tenemos que ser Responsables con ella Porque detrás de nosotros Vienen nuestros hijos Vienen nuestros nietos Entonces Lo que hoy Está diciendo Nuestro presidente En París Sinceramente Con sus palabras Y sus hechos Hay tremendo trecho Y me da Simplemente vergüenza Bueno Vamos a saludar a Francis Rodríguez Que también se integra El panel Buenos días Amado Buenos días Carolina Pulvio Y mi hermano Sócrates Y a toda la población Agradecido de Dios Porque nos permite La luz de este día Nos da inteligencia Para entender todo esto Bien Francis Rodríguez Vamos a solicitarle A la gente del máster Un mensaje navideño Que tenemos ahí De Nicolás Y la casa de los salones Adelante Estamos de vuelta Con ustedes mis amigos Acá de mañana Y ya con las noticias deportivas Está a mi lado Tony García Cuéntame Tony Buenos días Buenos días Amado José Rosa Buenos días Carolina Pulvio Francis Aquí mi hermano Cuéntanos cómo anda El mundo deportivo Buen día Sócrates Mi estimado ¿Cómo estás? Bien, bien El mundo del deporte Va bien amado Ajá El ambiente navideño Sobre todo se siente En el deporte Porque ¿Cómo fue? Que cualquiera se monta En ese mundo Porque la cosa va bien Claro Ahí es donde se arregla todo Ahí Ganamos Ayer no hubo partidos Pero sí No perdimos Oye Ah, eso fue No perdimos Ayer Señores, no se burle No se burle No, la verdad Más Jamás El equipo no perdió Cuando no En nuestra cita Cuando en nuestra cita ¿Cuándo en nuestra cita? Mañana Allí dos Dios mediante Otra golpida Y hoy Hoy en la capital Otra golpida Hoy va mañana Mañana en la casa Hoy vamos a ganar Mañana también Muy bien Señor Señores, la Liga Nocturna Del Club Juan Pablo Duarte Inició ayer su torneo navideño Este grupo de jóvenes Que siempre Se da cita ahí Ahí vemos a Nicolás Hidalgo Que tuvo una participación En esta inauguración Era madrina de un grupo Digo, era padrino de un grupo Hay veneno en sus palabras Ay, 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 ay Sí, tuvo que ver Pero ahí vemos precisamente El saque de honor Dedicado A Rubén Madera De la empresa Rubamar Los muchachos De la Liga Nocturna Yo tenía muy Llega Rubén Estaba en Nueva York Llegando del avión Ayer desmontándose Ahí mismo En San Francisco Directo para la cancha Duarte No, señor Espérense No confundan No confundan Así es que Cuatro equipos El equipo verde El equipo azul El equipo rojo Y el equipo blanco Pues Conforman Este torneo navideño De la Liga Nocturna Estos son los muchachos Que se dan cita Ahí todas las noches A jugar Baloncesto En la cancha Del club Juan Pablo Duarte Vamos a escuchar Las palabras De su presidente El empresario Otto Conce Vamos a ver Qué nos dice Hoy comenzamos A celebrar Nuestro torneo Navideño Un torneo añejo Donde estamos Participando Cuatro equipos Es un torneo Que ya tiene Dos años Que lo estamos Elaborando Y nada Es un torneo No es tanto De desarrollo Porque lo que estamos Aquí estamos De 35 años Para arriba Pero es un torneo Para compartir Para disfrutar Este tiempo De navidad Para hacer ejercicio Así es que Les solto A los otros clubes Que hagan Su torneo Navideño Y A la fanaticada Que se acerca A nosotros Para que disfruten De este hermoso evento La segunda versión De este torneo Ya tiene dos años Realizándose Ahí también Se le entregó Un reconocimiento A uno de los Organizadores De este torneo Que es Junior Ortega Y Vienen más eventos Dentro del mismo Que se va a suscitar Ya el 14 También inicia El torneo navideño Del club Máximo Gómez Y Otras entidades Se van a ir sumando A este tipo De eventos En estos tiempos Pues ya De fin De año Ninguno de esos eventos Son patrocinados Por la asociación No pero lo apoya Lo apoya La asociación Bueno pues yo voy a decir Que no Si se supone Que tienen que apoyarlo Hay que apoyar Todo lo que va a hacer Pero no lo desarrollan ellos No porque es un evento De manera libre Es algo Más recreativo Que buscando competición Entonces Pasando a grandes ligas Ayer el equipo De los padres de San Diego Adquirió los servicios De Linfielder Y Outfielder Jurickson Profar Este jugador Nativo de Curacao Llega procedente De los atléticos De Oakland Donde en el 2019 Pues participó En 139 partidos Donde conectó Un total de 20 cuadrangulares Y 67 carreras Remolcadas El jugador Corazoleño Que en una ocasión Llegó a la pelota dominicana Con los Tigres del Licey Cuando era el principal prospecto De los vigilantes De Texas Pues ahora Se viste Con su Tercera chaqueta De su equipo En grandes ligas Ahora con el conjunto De Los padres De San Diego Las águilas Ibaeñas Anunció su rotación De picheo Para esta semana En la pelota invernal Dominicana Ahí tenemos el cuadro Donde en el día de hoy Cuando las estrellas orientales Lanza Contra las estrellas Lanza Jesse Schultons En tanto que mañana Lanzará contra el escogido El recién llegado John Neese Este es el jugador Con experiencia Ya de grandes ligas Con el equipo De los Mics De Nueva York El jovencito Richelson Peña Va contra los Tigres Del Licey El próximo Jueves Y ya para el viernes Contra los gigantes Aquí en el Julián Javier Lanza El norteamericano Logan Darnell Esa es la rotación Para esta semana Recuerden Que el sábado Ni el domingo Ni tampoco el lunes Hay actividad Debido A que el día 8 Es el juego De las leyendas Donde se jugará Un juego de softball Entre jugadores activos De la pelota dominicana Estará abierto El estadio Quisqueya Desde las 8 Desde las 12 del día Perdón Con muchos atractivos Para los niños Juegos inflables Habrá un festival Gastronómico También Hay muchas opciones Donde también van a encontrar Sus jugadores favoritos Tanto de grandes ligas Como también De la pelota dominicana Y Ya como habíamos dicho Personalidades como Pedro Martínez Sammy Sosa Estará presente Fernando Tatis Jr Si señor En lo que está blanco En lo que cambió Fue la fisionomía Y de las Leyendas históricas Estará Don Julián Javier Estará Rico Carti Estará Don Osvaldo Virgil Que fue quien abrió Las puertas Para los dominicanos Un 23 de septiembre Del 56 Estás caminando Pero está viejo Pero está caminando Osvaldo Pero es una gloria Del deporte Bien Entonces En la pelota dominicana Hay que decir Que los jugadores De la semana Fueron el lanzador César Valdés De los Tigres del Licey Con ese nombre Y Jorge Bonifacio También de los Tigres del Licey A la ofensiva Y también En el departamento De Pichao Y este es el cuadro De partidos para hoy Donde el equipo de Gigante A las 7.15 de la noche Se enfrenta A los Leones del Escogido En la capital dominicana 7.15 En el estadio Quisqueya Juan Marichal El equipo De las Estrellas Orientales Se enfrenta A las Águilas Ibaeñas En el estadio Cibao de Santiago A las 7.30 de la noche Y los Tigres del Licey Estarán visitando A los Toros del Este En el estadio Francisco Michelli De la Romana Un panorama Que se vislumbra Para el día de hoy El equipo del Escogido Está pasando por un mal momento También Aunque se encuentra En la tabla de posiciones Dentro de la clasificación Pero Ha perdido Una gran cantidad De partidos Tuvo 6 derrotas Al hilo Vio su racha Acrotada El pasado El pasado domingo Pero entonces Va Contra el conjunto De los Gigantes En el día de hoy Que también ha atravesado Un mal momento En la temporada Y esperamos que hoy Pues Pueda el equipo De San Francisco Pues reponerse Las estrellas Que viajan A Santiago De los Caballeros No tienen un panorama Fácil ahí Porque el equipo De las Águilas Está en un buen momento Y sobre todo En su casa Allá en el Valle De la Muerte Ellas Son Prácticamente Imbatibles Y el conjunto De los Tigres del Licey Que viaja A enfrentarse Al equipo Más caliente De la pelota Dominicana Que son los Toros del Este Vamos a ver Cómo le va Al equipo azul Por allá Cuando los reciban Cómo anda la cosa Objeción del PRM Porque es una opción Contra resolución Sobre participación De funcionarios En campaña Dice Rigo Es una quimera Ja 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 No José Hernández Dice que sí Que la aceptaría Y Ariel Y Ariel del sector El Capacito Nos dice Eso Eso lo oyen Porque no son sordos Por más denuncias Que se hagan El poder Siempre se impone Vamos a ver Vamos a ver Esta información Que nos envía La doctora Manja De este encuentro Científico De la UAS Que ya nos estuvo Hablando acá No la tienen allá No está actualizada Bueno pues la pasamos Más adelantito Si me parece Que no está actualizada Por los mensajes Vámonos entonces A una pausa Mis amigos Regresamos en breve No se vayan Hay más contenido Del programa de mañana Esto es de mañana Buenos días De mañana De mañana Bueno Vamos arriba Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Esto es de mañana Como decía Tony La mejor propuesta Del día Comenzando el día Precisamente Aunque no lo hemos mencionado La gente de veces sabe Que nosotros estamos enterados Que agarraron a César A César el abusador Que fue en Colombia Que fueron los machas De Estados Unidos Que lo van a extraditar Para Estados Unidos Que O sea él no va a venir Para acá A buscar Bueno Me entrega Esta mañana temprano Cuando llegué Me entregaron esta revista Es una revista Que se llama Vivencia Del ciruelillo La idea es Que eso es Quizás Convivencia Convivencia Ah convivencia Ok Pero es una revista Dedicada al ciruelillo A esa zona de la ciudad Que la gente llama Ciguelillo Que en realidad Es ciruelillo Gracias a ellos Por hacernos El envío Y en esta revista Hay muchas informaciones Hay muchos datos Esas fotos Que ustedes ven ahí Es una foto Del ciruelillo Cuando Cuca bailaba Y el primer equipo De sobol femenino Señores yo no sabía Que Angélica Morrado La eterna secretaria De la cámara civil De acá de San Francisco Era jugadora Increíble Dale el closo A la otra La de Fulvio El primer equipo Increíble De sobol femenino Mira ahí arriba La de la derecha Arriba La primera Interesante Esa es Angélica Morrado La eterna secretaria De la cámara civil Sí La esposa de Peque Antonio Mi hermano Peque Antonio Un abrazo Para ellos Es el único sector Que hace su revista Todos los años Y tú sabes Que cosa Eso tengo que criticarse Los que pusieron A Lopín Pérez Como personaje pintoresco Pero Lopín Pérez Era un periodista No pero está No porque lo pusieron Junto con Los Locos Y Lopín Pérez No era loco Tienen que sacarlo de ahí Póngalo en otro sitio Pero no como loco Lo pusieron con Luis Robó Lo pusieron No puede ser Sí, sí Con Cañaliza Con toda esa gente Lo pusieron Lopín Pérez ¿No crees que Luis Robó Era loco? Lopín Pérez Algunos datos No, no Yo no digo que lo sea Pero Lopín Pérez No era un filósofo Al nivel de Caballeros Algunos datos En relación a las revistas Esta es la tercera edición Y nace ¿Eres tu clase? No No ¿Cómo yo sentí esa? Yo pensé la cara Y en Alain Que estaba hablando Nace, sí No, es que Si no No dejan que Padre Santo Entonces Esta es la tercera edición De esta revista Nace Con la misma Con una conformación Que se da De todos los Sibolillenses Ausentes Y pertenecientes Al sector Se reúnen año tras año Este es el tercer año Que se reunieron Donde agrupan A todas las personas Del sector Hacen reconocimiento Y a raíz de Esa actividad Del sector De compartir Y de Unir generaciones Nace Esta revista Llamada Convivencia Es la tercera edición Yo quiero que me Haga un clasón Aquí para ver Ahí está La calle Santa Ana En 1915 La calle Santa Ana En 1915 Y la otra De la salida Santo Domingo Bueno Oye Bien Interesante Don Francis Su tema Vamos a ver Que nos tienes hoy Bueno Gracias Amado Y demás Es evidente Que nosotros Como país Tenemos que Tener inteligencia Para entender Que es lo que está Operando En República Dominicana Como autoridad Y como Estado Tres meses atrás Un gran operativo Conjunto De autoridades Norteamericanas Y locales Las cuales Fueron advertidas De que Tenían ubicación Y certeza Y le dan La alerta Justamente 24 horas Antes A la autoridad Para que Porque este tipo De casos Se prevé Que hayan Infiltrados ¿De qué caso Tú te refieres? De César Ah Tú lo has dicho Bueno Lo que pasa Es que Iba a llegar allí Ok Y es que Nosotros Pudimos Presenciar Todo un aparataje En esa persecución En la cual No solo La planificaron En segundo La salida De César El abusador Me refiero A quienes Le advirtieron Y lo que Él pudo preparar Porque Los lugares Donde Se presume Estarían Se encontraron Como si hubiese Estado cerrado Por mucho tiempo Aunque lo que Aunque eso De que le avisaron Es especulación Porque no se tiene Bueno Pero nosotros En lo particular Asumo De que No hay otra Vía De que se pueda Justificar Que este individuo Con la inclusión Del FBI DEA No estuviera En el lugar Donde se presumía Y de hecho Están presos Y ya deja De ser especulación Lo que yo Estoy diciendo Porque están presos Coroneles Y alistados Que dicen ser Los que han Avisado A este Están presos Indáguenlo Por haber soplado Pero ayer En Colombia Y a raíz De tres días De anuncio En periódicos Y redes De que El FBI Ya ponía Preso A la cabeza De este hombre Me dio Más penas Más pena Que siendo El país El que haya Permitido Eso Y este hombre Operara Como un jeque En su país Ayer el Procurador Procurara Recoger Una serie De información Y darla Como si estuvieran En conjunto Y luego vimos Al general Policial De Colombia De Medellín O de Cartagena Decir Que esto Fue una Operación De los Estados Unidos Y la policía Colombiana Que no fue Conjunta Conjunta En ningún Caso Pero este Es que Es que Las mismas Autoridades Internacionales Se dieron cuenta Que con República Dominicana En esta etapa De las autoridades Que tenemos No se puede contar Vergüenza Debe darnos Vergüenza De que aquí Operen a sus Anchas Individuos Que no pueden ser Un referente Y que es lo que Estamos construyendo Como sociedad Como individuo Yo lo que quiero Que me lo pregunten Si es El populismo Si es voto Lo que se tiene que tener Exclusivamente Para mantener un gobierno En alta Y financiando Campaña Y financiando Campaña De esa forma Puedo predecir Que el futuro Político Con excepción De los cambios Bruscos Que ha tenido La política Y que yo decía Ayer Que es El momento Para que Reorientemos Nuestros caminos Y nuestra forma De pensar Como político Como sociedad Y no repetir Toda esa basura Que no ha traído Tantos perjuicios Es lo que Te aspiro Y yo estoy Dispuesto a pagar El precio ¿A cómo es? Todo será Tu decisión Si anclado Donde te mantienes ¿A cómo es? A no me teorice ¿A cómo es el precio? Ese precio ¿Cuál es el precio Que hay que pagar? Ese precio Figurado Que yo Planteo No tiene valor En sí Si no es El sacrificio Que nos pueda causar El tener que abandonar Esas prácticas Favoritistas Rentistas De la política De la trama De negocios Sucios Y oscuros Donde se operaba En esas redes Y espero ¿Y tú te crees Que todos los gobiernos De aquí No han tenido Esos narcotraficantes Claro que sí Y entonces ¿Cuál es la bulla hoy? ¿Cuál es la bulla hoy? Bueno Que debemos dar El cambio ¿Cuál es la bulla hoy? La bulla mía es que Usted es un partido Que ha estado todo el tiempo Supuestamente enfrentando eso Y en su momento Y nosotros hemos tenido Oportunidad de gobernar En el momento en que lo enfrentó Fue cuando el narcotráfico Estuvo más alto En República Dominicana Se enfrentó ¿Cuál es el problema? Y se enfrentó No, no enfrentó nada Claro Buscaron los que no eran De sus adeptos Para atacarlos simplemente ¿A dónde? Mencioname uno Y le hicieron escenario A gente Mencioname uno Que esté indebidamente Que lo mencionaron El primero Guido Gómez Primero, único Te voy a mencionar Peña Gómez No, no Todo el que no simpatizaba Con el que no estaba En esa lista Le inventaba un expediente Y lo ponían Como que era Narcotraficante Sócrates Ni Guido ni Peña Gómez Tuvieron expediente En este país Acusado De prestigiado De la televisión En un programa Dirigido por tu líder Que acabó Con la moral De mucha gente aquí Bajo la éxita Del narcotráfico La maleta Fue una verdad En Puerto Rico Bajo esa vaina Entonces ahora Si la maleta Fue verdad De autoridades Aunque no vamos a decir Presidente No vamos a decir Sabemos Que en qué estamento Se encontraba Protegido Por otro orden En cuál era Que estaba protegido Por otro orden Pero dime en cuál Vamos jugándola Dime en cuál Estaba protegido Cerré mi tema Y me avergüenzo De que República Dominicana Trate Ayer De Rescatar Un poquito De confianza Del pueblo En que ellos Han hecho lo correcto No han hecho nada Y tenían Y estaban hablando Por lo que estaban Recibiendo de información De Colombia Buenos días Buenos días Adelante hermano Quiero hacerle un llamado Con una No hay mucho De aquí De Villarriba De Villarriba Si Los muchachos En el cuento Se están quedando Sin comida Señores Pues dicen eso Se están quemados Sin comida Donde hay 300 muchachos No pueden mandar La comida Para los 100 Los niños Se están quedando Sin comer Porque los profesores Y todo el mundo Con el primero Que los niños Y la familia De ellos Si Los niños Están llegando Con hambre En su casa Muerto del hambre Porque La comida Que están mandando Es muy poca En Villarriba Escuela Señor En que escuela Aquí En Villarriba Ah en Villarriba Es una sola Pero en que escuela Como se llama La escuela Donde está pasando eso Por la que Por la que a mi Aunque ya ¿Cómo se llama La escuela Caballero? Todo Bueno pues vamos a pedirle Bueno atención a María El Santo La directora Regional Me imagino que tiene que ver Con ella Que vigile eso Porque si está Afectando a una gran mayoría De niños No se está cumpliendo Entonces hay una irresponsabilidad De parte de la misma Institución En este caso La de Villarriba Pues miren En otro orden Sabemos que Vimos La advertencia Que hacía O que hizo El Ex Jefe De misión De la Minustad En Haití Quien convivió Con ese pueblo Alrededor de 10 años Con una especie De Coalición De fuerzas Armadas De los Países Miembros De Naciones Unidas El Recibirlo aquí En el desayuno Que acostumbra Para estos casos El Periódico Listín Diario El Advertía Que Sería Un éxodo Un éxodo De ciudadanos Haitianos Hacia República Dominicana Por necesidad Donde ya sabemos Que cada dos días Alrededor de 4 millones 700 mil Como decía Julio En días Pasados Comía Y a veces No comía Una sola vez Es decir Que el drama humano Que está viviendo Haití Mientras nosotros Nos diluimos En temas Locales En si la junta Va a aceptar O no La objeción Ya la junta Ayer Dio su decisión Sobre el tema De la participación De los funcionarios Prácticamente Es complaciente Pero mientras Tanto La presión Que recibe República Dominicana Y nosotros De brazos cruzados Pueblo No le está exigiendo Al estado Que ponga Corrección Que ponga Tensión No bastan Los 10 mil Policistas Los 10 mil Efectivos En frontera La frontera Tiene alrededor De 393 Kilómetros Cuadrados Perdón Lineales Todo El territorio De la República De Haití Lo quieren Convertir En una Provincia De República Dominicana Porque allí No podemos Decir que La unión De dos Países Sino La destrucción De un País Y la solución Con un País Que apenas Se levanta A resolver Sus problemas Que es República Dominicana Y hemos sido Más que solidarios Y que bueno Que la embajada Norteamericana En la persona De la embajadora Haya reconocido Que este tema No puede ser Solo De República Dominicana Sino De la clase Internacional Que abandonó A la suerte Haití En Haití Vamos a ponerle Atención A esto Amado Ya se escucha La música Y con ese sonido De la música Decirle que hoy Es el día Internacional De las personas Con discapacidad Ok Ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir De mañana Hola que tal Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo marcha todo? Sócrate abusador Buenos días Vladimir Sócrate abusador ¿Cómo estás Sócrate abusador? ¿Cómo te ha ido? Ay no me quiere hablar No Él está en otra cosa Oh Él es así Él es así de sencillo Olvídalo Que ya él te olvidó Sí, sí, sí Gracias a Dios Bien Buenos días Blady ¿Cómo estás? Doctor vivo Pero tú no oíste Lo que dijo Blady Gracias a Dios Que lo soltó Sí, me soltó en barrio Adiós Aunque ayer el doctor Me dio duro también Yo dije Oh doctor Usted Sí En Sancedo Doctor Julio dime Doctor Fue un deslí ayer ¿Verdad? Un deslí del doctor Sí, así es Así es Así es Buenos días Vladimir ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno No lo escucho Lo siento lejos No siento interacción con ustedes Porque tenemos Hace horas Con una vaina ahí prendida Y uno está como medio Embullado Con lo que Miren Señores Dime ¿Qué hay de nuevo? Estoy desesperado por escucharte Blady Saludos Blady Yo digo Que el secretario De Estado De los Estados Unidos Mike Pompeo O Mike Pompeo Dejó claro Que Estados Unidos No planea una intervención militar A Venezuela Aunque aseguró Que Nicolás Maduro Dejará pronto El gobierno Oh Ahí está Mike Pompeo Secretario de los Estados Unidos Aclarando ¿Verdad? La situación Con Venezuela Miren la conferencia Sobre el clima Abre con llamados A la acción Los llamados Actuar de manera urgente Y decidida Para salvar A la humanidad Enfrentada Al Desarreglo climático Se multiplicaron En la apertura De la COP25 En Madrid Ante temores De que la cita Pueda quedarse Corta frente A las expectativas Veamos Señores Ahí está Miren Entrando ya En el ámbito Internacional Atención Sócrates César El abusador Había salido Del país Hace Pocos Días Según El presidente De la DNCD Así que César Emilio Peralta Se había ido Del país Días atrás En una lancha Entre Pedernales Y Barahona Según informó El presidente De la dirección Nacional De control De drogas Feliz Albulker Que compres Veamos Posteriormente Durante los hallazgos Y las labores De inteligencia Pudimos detectar Mediante Informaciones Fidedignas Que César Emilio Peralta El abusador Había salido Del país Hace Unos pocos Días Y siendo Localizado En Boca Grande Cartagena De India Esta labor Fue la operación Triangular Entre las fuerzas De Colombia Las fuerzas De los Estados Unidos Y la República Dominicana En estrecha colaboración Con el Procurador General De la República A esta operación También de inteligencia Se sumaron Las Coordinaciones Que tuvimos Con el Departamento Nacional De Investigaciones Y la Policía Nacional Con el apoyo De tanto De inteligencia Como de recursos Humanos Así como el señor Ministro de Defensa En donde por fin Por la misericordia Y la gracia de Dios Pudimos ya dar al traste Con este capo Buscado internacionalmente Destacamos también Que con el arresto Se suman ya 18 Los apresados Por su vinculación A esa organización Del crimen organizado De los cuales Tres Ya han sido Extraditados A los Estados Unidos Uno se encuentra En proceso De extradición Mientras que los otros Tienen distintas medidas De coerción Como prisión preventiva Prisión domiciliaria Presentación periódica Impedimento de salida Al país Y garantía económica Por diferentes montos Entonces en lo adelante Cómo será el proceso De extradición De César Si será República Dominicana O a los Estados Unidos Qué sucederá En lo adelante República Dominicana Alcanza cifras Históricas De muertes Por malarias Y dengue En el 2019 Con la muerte De tres personas Por malaria Y 39 por dengue El 2019 Concluirá Con un récord De casos De enfermedades Transmitidas Por el mosquito En este año De acuerdo con el boletín Epidemiológico El número de casos Sospechosos de dengue Llega a cerca De 17 mil Una cifra histórica En nuestro país Veamos No se ha hecho Una limpieza Adecuadamente Como en tiempos anteriores Que se hicieron limpieza Se recogieron Los callejones Y la cosa Bueno Continuando entonces En el ámbito Local Regional Miren señores Entre llantos Y lamentos Velan cuerpo Resto del niño De nueve años Que murió Tras ser atropellado Por un automóvil Aquí en San Francisco De Macorís Impactante Descarradoras Las imágenes De este hecho Acontecido En esta ciudad Veamos A mi me llamaron Su abuela Y su mamá Cuando yo lo tenía Bebé 8 años Yo quiero justicia Para que Para ese niño Porque no fue un perro Que mató Que fue un niño Inocente De verdad Yo quiero que me hagan justicia Que eso es lo que se quiere Porque ya hay palo talado Ya Yo quiero que me hagan mucha justicia Wow Wow Dios mío De por Dios Miren El presidente De la De De la comisión Bueno Del CMD Duarte Contrario a la salud Contrario a salud pública Segura Dengue Han aumentado Así que vamos a escuchar Al presidente Del colegio médico El doctor José Polanco O ex presidente Adelante Porque usted sabe Que el dengue Se maneja con el clima Mientras llueve Se seca Etcétera Va a producir Y eso aquí en el país Es una epidemia Porque digan los funcionarios Que no Que si Ellos saben La mayoría de los hospitales Del país No solamente nuestros Están llegando casos de dengue Nuestro hospital Llega casos de dengue En las clínicas privadas Están llegando casos de dengue Es decir Que este es un problema Serio Del república dominicana Y que el estado dominicano Tiene que intensificar La prevención La orientación Y por qué no La educación Con los ciudadanos Yo en el otro día decía Que es lamentable Que le impiden A los funcionarios Hablar de la cantidad De dengue Que hay en la república dominicana O que hay Que llegan a los hospitales Es un gran error Porque cuando tú No le dices a la persona La verdad Entonces la gente No se cuida Y debemos estar seguros De que lo más importante Es la prevención La orientación Candidato alcalde Por Alianza País Critica que Leónel Fernández Está usando el color verde Para su campaña electoral Veamos No es solo que no afecte Sino que la ley Prohíbe A cualquier partido político Movimiento político O sector Que se mueve en la política Utilizar los colores Que un partido Ha registrado Por ante la junta central electoral Y que incluso En presencia de los delegados De los otros partidos Se convocan precisamente Para que si tienen objeción Con relación al color Lo hagan ahí De tal manera Que Leónel Fernández Viola Flagrantemente la ley Cuando usa En cualquier Escenario Y motivado Por cualquier razón Nuestro color Porque es un color Que está registrado Oficial Y adecuadamente Por ante la junta central electoral Bueno señores Ahí está Miren Continuando En el ámbito local Regional Lamentable noticia En este momento Un joven Perdió su vida Anoche En el tramo Carretero Villarriba Castillo Al deslizarse Su motocicleta La motocicleta Que conducía Se trata De Juan Carlos Manuel Marte Este muchacho Según los reportes Trabajaba Como motoconchista En el boulevard Del municipio De Pimentel Veamos ¡Shh! ¡Ay, señores! ¡Qué manita! ¡Ay, señores! ¡Qué manito! ¡Ay, son quebrantes! ¡Ay, hermanito mío! ¿Cuál es el nombre de él? ¡Ay, hermanito mío! ¡Ay, hermanito mío! ¡Conchero! ¡Ay, hermanito mío! ¡Ay, hermanito mío! ¡Ain, hermanito mío! ¿Usted lo pasó cuando? ¡Ay, hermanito! ¡No, señor! En esta caramba lamentable, lamentable también otro trágico hecho acontecido anoche en la comunidad de Aguayo, donde otro joven pierde la vida también en un aparatoso accidente, Luis Miguel Rivas Felipe, muerto de un accidente anoche en el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo, mejor conocido. Ahí están las imágenes también de este joven quien pierde la vida en un accidente de motocicleta. Según los reportes, el fallecido residía en la comunidad de Sabana Rey de Zenobí y se desplazaba a bordo de una motocicleta. Así que lamentable estos dos decesos ocurridos, repito, en las últimas horas por accidentes de tránsito. ¡Qué pena! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en preferencia en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live. La exquisita. Señores, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones. No hay tiempo para más. Doctor, me voy. Lo dejo porque veo por ahí que tienen una compañía, ¿eh? La primera, según dice su eslogan. Adelante. Gracias a Vladimir Paula por las noticias nacionales, internacionales, las noticias locales. Bueno, y nosotros vamos a la pausa, pero antes quiero informarles que no se vayan porque vamos a tener una interesante entrevista con la diputada Milenis Núñez, candidata a alcaldesa de San Francisco de Macorís por el Partido de la Liberación Dominicana. Por ella vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo el tema de la campaña, qué pasa en Macorís con el nuevo cambio que ha dado el panorama político aquí en el municipio. Así es que no se vayan. Hay más contenido del programa, de este programa de mañana, como cada día. Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Buenos días para todos ustedes. Bueno, y como les decía antes de que nos fuéramos a la pausa, primero ya está con nosotros Yeryan, la antigua, quien quiero saludar en este momento. Buenos días. Buenos días, buenos días, amados, y a todo el equipo. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de Telenor Canal 10 y de telenor.com.do para todo el mundo. Bien, el panorama político electoral de San Francisco de Macorís ha cambiado porque unos acuerdos... ¿Del país? Bueno, en San Francisco. Vamos a hacerlo... Y no es San Francisco ajeno a ellos. Sí, pero vamos a hacerlo micro. Ok. Particular, entonces. Exactamente. Bueno, porque en una ocasión Miledy estuvo por acá, pero no había un panorama como el que tenemos ahora. No estaba definida la cosa. Exacto, no estaba definida. Había la posibilidad de un acuerdo entre Fuerza del Pueblo y el PRM, pero ahora las cosas están definidas. Si hay un alcalde que va a postularse por el PRM, hay uno que se va a postular por la Fuerza. Buenos días, Miledy. Un placer inmenso tenerte aquí. Buenos días. Sobre todo una dama inteligente y elegante. Muy amable. Muy trabajador. Buenos días, muy buenos días a cada uno de ustedes que conforman este importante equipo de mañana. Un honor para mí que me hayan invitado. Miledy, yo le echo la pregunta y creo que debemos de... ¿La salida de Leonel Fernández ha significado muy poco para el PLD? Mira, yo no lo veo así. Cualquiera persona que salga de una organización política... Quiero oírla de ella, yo no se lo había preguntado. ...democrática, es importante. Porque es un más el expresidente Fernández, que es un líder no tan solo de la República Dominicana, sino de América Latina. Pero lo más importante es que nosotros también tenemos un equipo de hombres y mujeres que al irse el expresidente Fernández, entonces ya hay un nuevo presidente del partido y así sucesivamente en las diferentes provincias. La persona que decidieron de irse a la fuerza del pueblo, nosotros entonces lo sustituimos por otro compañero con capacidades igual que el que se fue. Miledy, aquí en lo local, personalidades de mucho prestigio como Luzelene Plata, Juan José, Trinidad, Andrés, Acosta y otros, se fueron a la fuerza del pueblo. ¿Cómo piensa Miledy unificar esa parte que queda del PLD para afrontar una candidatura? Bueno, usted, no sé si usted pudo observar a quiénes juramentaron. O sea, fueron muy pocos los que se fueron en la provincia de Duarte a la fuerza del pueblo. Yo le puedo decir a usted y a este prestigioso equipo que nos acompañan y a los miles de televidentes, que desde La Guarana hasta Arenoso no se ha ido un solo presidente de intermedio ni un solo presidente municipal. Sin embargo, acá ciertamente se fue el presidente municipal, inmediatamente el compañero Vinicio Tobal lo sustituyó, se fue el presidente municipal, inmediatamente el compañero Cornelio lo sustituyó y se fueron menos de cinco presidentes de intermedio, no llegan a cinco. Significa que, y la compañera Luzelene, que es una mujer valiosa, pero déjame decirte que algunos de ellos estaban un poco desconectados de lo que es la base de nuestra organización política, que estaban desconectados de la sociedad, que estaban quizá en otra cosa, menos en lo que es el partido de la liberación dominicana. Con presa, Altagracia Rosa. Sí, exactamente. Desconectados de la base. No, te dije algunos de ellos. Te dije algunos de ellos. Y la que más activa estaba era la compañera Altagracia Rosa. Te lo digo porque yo soy peledeísta. Y yo sé quiénes se mueven a raíz de la base del partido, quiénes se mueven, quiénes tienen fuerza a nivel de lo que son los grupos comunitarios y quiénes solamente van a la base del partido a buscar los votos cada cuatro años. Entonces, si usted puede observar la gran manifestación que el partido de la liberación dominicana hizo el sábado pasado, ahí usted puede observar dónde está la fortaleza. No está la fortaleza en los dos o tres dirigentes que se fueron, porque resulta ser que a ellos, los dos o tres dirigentes que se fueron, al hacerle el planteamiento a esa base del partido, vámonos con nosotros, la base no les respondió, porque lo primero que dijo el expresidente es que para afuera que van, pero no es tan solo el presidente de la república en ese decir que es para afuera que van, que irían para afuera la gente del palacio, no, irían todos desde barrendero, desde un conserje de una escuela a un portero, a uno que gana 15 mil pesos, a uno que gana 20. Entonces, resulta ser que la base de nuestra organización política es lo que es peledeísta. Y por tal razón fue la gran manifestación que le puedo decir a ustedes, que en la historia del partido de la liberación dominicana, y mira que tengo alrededor de 30 años en el PLD, nunca, pero nunca había visto una concentración de peledeísta. Ella no tiene temor en decir su edad. No, no, yo no estoy... No, no. Mira, ya Sócrates me está mirando, ¿y cuántos años son? ¿Cuántos son? Sócrates, por Dios, no me mire a Dios. Lo que pasa es que Sócrates está pensando, no pueden ser muchos, pero Sócrates está viendo cómo Milet y X. Sí, lo que sí, ya concluyendo, Sócrates se sorprendió. No es cierto, Sócrates, tengo alrededor de 30 años en el PLD, y jamás en la vida, desde el profesor Juan Bosch hasta el expresidente del partido y el expresidente de la República, el compañero presidente Danilo Medina, nunca San Francisco de Macorís y la representación de los otros municipios había concentrado tantas personas con tanto entusiasmo para la proclamación de nuestras candidaturas a nivel municipal. Milet y X, siguiendo la pregunta que hace Sócrates, que hace Francio, no, Fulvio, en relación a cómo van a enfrentar, porque es que es una cosa allá en la esquina. Me odio, me odio, me odio. La cosa que en la esquina dice Carolina. En relación a la pregunta que hace Fulvio, de cómo piensan trabajar, partiendo de que ya hay un PLD dividido, que va a haber una contienda donde habrán otros contrincantes como Siquio, por el PRM, ¿cierto, Fulvio? Tenemos a un Trinidad por la Fuerza del Pueblo y usted por el PLD. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Me gustaría, porque siempre el candidato, el precandidato, dice que va a ganar y que está todo arreglado, pero ¿cómo visualiza el PLD desde adentro lo que está pasando afuera con las candidaturas? Mira, el partido, un partido cualquiera en el gobierno, se podrán ir personas, no se divide, el PLD no está dividido. Se fueron unos cuantos dirigentes, pero esos cuantos dirigentes, no todos, tienen su vida hecha. Uno tiene pensiones, otro tiene empresa, y por tal razón es que la base del partido se ha quedado en nuestra organización política. No veo la división en el PLD. Y te puedo decir que nosotros ya tenemos estructurado, comenzamos a estructurar lo que son los frentes de masa en apoyo a nuestra candidatura. El sector salud es el sector, uno de los sectores más grandes que tenemos apoyándonos. Pero hablar de mujer, que es mi fuerte, y hablar de juventud, también estamos trabajando. Hablamos también que estamos organizando lo que es el sector profesional. La ventaja que tenemos, que nosotros somos hombres y mujeres trabajadoras, que no descansamos 24-7. 24-7. Yo no tengo un sábado ni un domingo, y así mis hermanos, y así se están contagiando nuestro equipo en las diferentes áreas. Mientras nosotros estaban peleando, nosotros, la jefa de asuntos electorales, la coordinadora de asuntos electorales, es Judy, y tú quieres, mi hermana, una mujer que trabaje más que Judy, esa no descansa. Mientras nosotros estaban peleando, nosotros estábamos organizando nuestra casa para que cuando salgamos, y mira de qué manera salimos el sábado pasado, fue una actividad sin precedente, el cual le quiero agradecer a la base de nuestra organización política, ese gran apoyo que nos han brindado, y le puedo decir esto, en el PLD fui la más votada, la unidad, la unificación de los otros tres candidatos que me adversaron en la interna, no me alcanzaron en voto, ¿me entiendes? Y ahora, todas las encuestas nos dan número uno, lo único que yo no me siento, yo a mí siempre me puede faltar un voto, y por eso siempre me sobran muchos. O sea que, o sea que yo garantizo primero, con la ayuda de Dios, y la sociedad franco-macorizana, que son tantas las gentes, que en la primaria, sin ser de mi partido, sin ser de ningún partido, fue a votar por Miledis Núñez, porque cree en Miledis Núñez, la historia de Miledis está ahí, y ustedes la conocen desde Fulvio, y no es que seamos viejos, Fulvio, lo que pasé era que cuando era del Movimiento Campesino Independiente MCI, en aquellos años, en la Dirección Nacional, trabajábamos junto con el área... Una fajadora, una fajadora. En aquellos años, ¿qué decís cuántos años? No, 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 Sócrates. Ahora Sócrates. No, Sócrates. No, Sócrates, déjalo ahí. Miledis. ¿Cómo aquellos años? Miledis. En aquellos años. Si Miledis era muchos años, nadie se lo va a tener. Miledis, ¿por qué el pueblo de San Francisco de Macorís, especialmente la juventud y las mujeres, vamos a incluir también a los hombres ya, para no ser excluyentes, deben votar por ustedes? ¿Cuál es la propuesta de gobierno municipal que usted tiene para este pueblo? Mira, nosotros estamos elaborando el programa de gobierno municipal para ya dirigir los destinos de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento, con un programa a corto, mediano y largo plazo, con un equipo especializado, y al mismo tiempo estamos buscando más personas calificadas que nos ayuden ya a dar forma y también que nos planteen otros aspectos que nosotros podemos desarrollar desde el municipio de San Francisco de Macorís en lo que concierne el ayuntamiento. El ayuntamiento es la institución más cercana al pueblo y podemos ver que en los últimos años como que hay una desconexión, ayuntamiento, sociedad civil, grupo comunitario. Yo lo que soy es, aparte de ser dirigente política, lo primero que me defino como una líder comunitaria y esa relación entre comunidad y ayuntamiento existirá, pero tenemos que hablar de ordenamiento del tránsito, de una planificación, de transparencia, de sistematización del ayuntamiento y un sinnúmero de que no lo puedo decir todo porque vamos a trabajar con varios ejes y en los próximos días vamos a estar presentando nuestro programa de gobierno municipal. Lo cierto es que nosotros vamos a cumplir con la ley de organización municipal aún sabiendo que hay algunos baches, hay algunas contradicciones que hay que corregir, pero entiendo que el ayuntamiento debemos de rescatar a la ley. Hay un bache que a veces se contradice, la misma ley. Lo que le garantizamos que cuando lleguemos al ayuntamiento con la fuerza de la sociedad, los diferentes sectores deben de aportar, porque no es un asunto de Miledis Núñez, no es un asunto de Amado, de cada uno de ustedes. Aquí Macorís es uno de los principales municipios que cuenta el municipio mayor, de mayor importancia a nivel de producción, a nivel agrícola, que cuenta la región nordeste. Entonces, tenemos que unirnos todos para rescatar a San Francisco de Macorís en todos los aspectos. Aquí hay universidades, aquí hay medios de comunicación como Telenor, que llega y que tiene hombres y mujeres como los bargos preocupados, porque la sociedad franco-macorizana sigue creciendo, pero aquí hay un sector comercial también pujante. Entonces, vamos a unirnos todos, que en la unidad está la fuerza y esta es la única manera que nosotros podemos seguir desarrollando nuestro querido San Francisco de Macorís. Ahora tú. Tenemos una pregunta. Tenemos que pasar. Yo tengo una pregunta. Un momentito, por favor. Un momentito. Miledis, durante todas las preguntas, las respuestas que he dado, las preguntas que se te han hecho, he escuchado muchas veces decir mi candidatura, nuestra candidatura, pero no has mencionado a Gonzalo Castillo. ¿Tú no crees en esa candidatura? Claro, lo que pasa es que la candidatura del compañero Gonzalo Castillo ya es a partir de, no de ahora, sino a partir de febrero. Entonces, a partir de marzo. Es entendible. Pero resulta ser que Gonzalo Castillo es nuestro candidato y nuestro próximo presidente de la república. Usted hizo una alusión de que ha hecho un acto en San Francisco de Macorís presentando a todos los candidatos. Con respecto a la boleta local, tengo entendido que el... ¿Te refiere al acto del sábado? No, me refiero... Ella hizo alusión a eso, pero yo voy a referirme a la composición de la boleta en cuanto a lo municipal, porque son 13 regidores, un vicealcalde y Miledis, en este caso. Está conformada a los 13 regidores, porque no se había cumplido con la cuota de la mujer, porque ya no está... Fini estaba adentro... Altagracia Rosa. ¿Quién ocupa la posición de Altagracia Rosa? Mira, este... Joana Cepeda. Mira, subieron... Y en votos no le correspondía a Laura. Bueno, están todas. Está Laura, está Joana y está Carmen Gruya. Ya. Con esa se completa... Se completó. La boleta. ¿Y el PRD tiene algún... Hay dos regidores del Partido Revolucionario Dominicano. Ya. Hay una pregunta para... Como aliados. Que nos hacen por WhatsApp. Nos escribe el número 2196. Dice, buen día. Una pregunta para Miledis. Vemos que el PLD es un partido de oportunidades. El joven candidato a diputado, Jenri Acosta, le puede sumar a su candidatura y la otra persona, dice... Dicen, visto que él es un joven empresario y Acosta ha sido recibido en bandeja de platas. Y otra persona dice, Yolanda Santos de Pizacostura, buenos días. Demele saludo a la dama de hierro que está bendecida por el señor. Salud. Salud para usted. Quizás porque trabajó mucho. Ah, bueno. Entonces, la preguntita en relación al joven Jenri Acosta. ¿Cómo lo pone en relación a...? Que parece que la confundieron con... No tan solo... No tan solo Jenri Acosta suma... Suman todos los... Ah, pero hay un merenguero en la boleta. No, no. Jenri Acosta. Que pasó en la boleta. ¿De dónde? Todos los candidatos que terciaron... Dios... En las elecciones internas. Ah, pero un candidato. Suman. Y ahorita cuando, Amado, alguien me preguntaba sobre la juventud y la mujer. Precisamente, cuando yo era regidora, la experiencia municipalista que tenemos, tres periodos consecutivos como regidora, cuatro años como gobernadora, y ahora este tiempo como diputada, me permite tener una experiencia municipalista donde en el ayuntamiento, y Fran sí lo sabe que fuimos regidores juntos, no existía el departamento de la mujer y equidad de género. Ha sido una vida política muy fructífera. Sin embargo... Muchas bendiciones de Dios. Amén, amén. Sin embargo, nosotros creamos el departamento de la mujer con su descripción de puestos, pero tampoco existía el departamento de desarrollo comunitario donde se subdivide en divisiones de capacitación, de organización y de asistencia más. O sea, tenemos la experiencia municipalista y al mismo tiempo el deporte que es juventud, que es desarrollo, también tendrá... Mileria estaría asumiendo el 5% del deporte que dice la ley y que cuando usted y yo estuvimos allí, aprobamos aquel taller para incluir a los clubes de San Francisco. Ha sido infructuoso el 5% que establece la ley para inversión en el deporte. Mira, ni se ha cumplido el 5% del deporte, ni se ha cumplido el 4% para educación, salud y género, que este 4% lo cogen para cualquier cosa, menos para proyectos de desarrollo en el área de juventud, en el área de la mujer, en el área de asistencia social. Lo que yo le garantizo es que vamos a hacer todo lo posible por cumplir la ley de organización municipal sabiendo que el 5% sería de manera paulatina porque sacarle un 5% de golpe y porrazo a un presupuesto pero sí podemos comenzar por un 2%, luego por un 3% y así sucesivamente. Pero cuando tú construyes una cancha, cuando tú nombra, monitores de deporte para que vayan a los play, para que vayan al estadio, para que vayan a los barrios a entrenar a esos muchachos humildes, está invirtiendo. Cuando tú das útiles deportivos, tú estás invirtiendo en el deporte. Lo que pasa es que no se ha priorizado el deporte como algo primordial para la juventud y para el desarrollo de los niños. Miledis, la inclusión de Jorge Peña como acompañante suyo en la boleta como vicealcalde, ¿qué calidad de votante pretenden ustedes buscar con esta alianza? ¿A quién pretenden ustedes atraer con la presencia de Jorge Peña ahí? Mira, Jorge Peña es una persona muy capaz, muy valioso, no he escuchado comentario negativo, una persona transparente y tiene personas que le siguen, tanto de, todos tenemos, tanto de la clase media, clase alta y clase más humilde. Yo, cuando lo escuché hablar, que dice, no, yo vengo, me hice profesional desde el mercado, pero yo digo, qué bueno. Sí, él era, él venía a reposar. Entonces, oiga, eso es un estímulo, es un estímulo, es un estímulo, es un estímulo para los otros jóvenes, los otros profesionales, que desde abajo se puede llegar y dígmelo a mí, yo vengo de un campo, de la cruz de Senoví, para yo hacerme profesional, cuando pequeña, yo me tenía que quitar los zapatos o entrarme con todos mis zapatos al lodo para llegar al cruce y recibir el pan de la enseñanza, pero para venir a San Francisco de Macorís, yo tenía que a veces coger una cola del motor para llegar y hacerme profesional y luego irme a la capital y ahí sí se pasa. Y la ciudad de San Francisco de Macorís es un municipio que tiene grandes temas, el problema del río Jaya, el problema de la quebrada grande, el problema medioambiental, de la organización de la ciudad, el problema de recuperación de espacio público, no te he escuchado hablar de ningún de ese tema, el mercado. Y ese mercado. Yo lo que pienso es... Ya eso está todo plasmado en nuestro programa de gobierno municipal. Ok, porque yo lo que pienso es si cada candidato o si cada alcalde asume uno o dos temas de esos grandes, llegará un momento en que lo terminaremos todos. Sí, cuando dije ahorita que íbamos a trabajar en varios ejes y que solamente íbamos a hablar de algunos para dejarlo en lo que es nuestra propuesta cuando la fueran a exponer al municipio de San Francisco. El misterio de la sorpresa. Tú sabes que aquí San Francisco... Necesitamos urgente lo que es una planificación del municipio de San Francisco de Macorís. San Francisco está creciendo, pero está creciendo de una manera desorganizada. El tránsito. Oiga, eso es un caos. Pero el mercado, el mercado no está apto para los frutos y los productos que vende el mercado. No están aptos para el consumo humano. Son de las cosas prioridades. ¿Tú crees que debiéramos sacarlo de ahí? Y ponerlo en un lugar más adecuado. Puede ser, pero en consenso con los mercaderes. No imponiendo, no imponiéndole a los mercaderes. Vamos a sacarle, a agarrarle todas sus cosas y se fueron. No. Vamos a hacer un estudio de factibilidad. Vamos a hacer un estudio de factibilidad para ver qué es lo que más le conviene a la ciudadanía, a los mercaderos. si dejarlo ahí, si hacer mercados. Pero por eso se necesita recursos del Estado. Mercados satélites. Claro que sí. El señor presidente de la República le dijo al ayuntamiento, búsquense el terreno que el Estado, el gobierno central, va a construir el mercado. Yo soy lechuguero, mi lady. ¿Le? Yo soy lechuguero. O sea que el gobierno dijo que le pregunto a los muchachos y a los señores que están en el mercado, me hablan de hacer la remodelación ahí mismo con un segundo nivel para oficinas y parqueo. Sí. Y abajo todo el plazo. Esa propuesta ya, le estamos estudiando esa propuesta porque me decía alguien muy influyente en el gobierno cuando le hablaba del mercado, me decía, mira, yo hice un mercado en San Juan. Y es un elefante blanco. Lo hicimos a la fuera de la ciudad y resulta ser que nadie ni siquiera va. Entonces nosotros, eso es, porque persiste el otro. Entonces ese es el estudio de factibilidad. Entonces vamos a ver de qué manera hacemos ese estudio de factibilidad y si se tiene que quedar ahí, que se quede, pero gestionado con el gobierno central. Los recursos que percibe el ayuntamiento municipal no dan ni para cañar nada grande, no dan para construir mercado. Simplemente nosotros nosotros seremos gestora y haremos una alianza estratégica con el gobierno central que seremos el gobierno a partir de 2020. Gonzalo, presidente. El tema transparencia, manejo eficiente de los recursos es un tema que preocupa a la ciudadanía y en las diferentes instituciones a veces entendemos que no hay un manejo correcto. Sabemos los escándalos que vive el país en lo que tiene que ver con corrupción y la percepción que tenemos de que no se utiliza o se utilizan los fondos del Estado como debe de ser. Las alcaldías no escapan de esto. Ahora con la gestión de Alex Díaz se entiende que esto ha mejorado mucho y que se ha valorado en mediciones a nivel nacional. Así lo muestran los datos. ¿Qué garantía tenemos o qué no puede decir usted de la eficientización de los recursos del manejo transparente de los recursos de un ayuntamiento municipal en una gestión suya? ¿Cómo garantizar eso y cuál es su visión de este tema? Carolina, me permite agregarle ahí a tu pregunta cómo valora ella en la gestión municipal actual. Quería hacerlo también. Porque yo creí que era por ahí también. Ahí están las preguntas. Mira, en primer lugar, Carolina, decirte que cuando yo hablo de transparencia, cuando hablo de sistematización del ayuntamiento es para que todo lo que se vaya a hacer en el ayuntamiento se suba y que no haya nada que ocultar y que toda la población sepa lo que está haciendo el ayuntamiento y sobre todo rodearnos de hombres y mujeres honestos, transparentes y capaces, que ahí es que está la debilidad de los ayuntamientos. E informarle al pueblo antes de hacer las cosas. E informarle a la ciudadanía porque resulta ser que tenemos un consejo económico y social dirigido por el actual alcalde, coordinado por el padre y sale un sinnúmero de personalidades de la sociedad franco-macorizana que cuando lleguemos vamos a continuar con este consejo económico y social y ahí no se podrá construir una obra que no esté consensuada con el consejo económico y social que está compuesto por el movimiento popular y por los diferentes sectores. No, en raíz de que usted era gobernadora todavía. Comenzamos ahí, a los diferentes sectores que componen la ciudad franco-macorizana. Ok, vamos a escuchar una preguntita que nos tiene un amado para Mileri. Dice Fior Antigua acá de San Francisco Buen día, yo vivo por donde estaba la manifestación el sábado y por el frente de mi casa pasó una sola persona que yo conocía y ahí había muchas guaguas que vinieron de otros lugares. Nos llamaron ayer en ese sentido, no quise resaltarlo porque no era el tema de la entrevista. No, eso no es cierto porque resulta ser que fui yo la que pagué la mayoría de las guaguitas para trasladar a la gente de acá y la mayoría eran de San Francisco y de Macorí porque La Guarana solamente vino una representación en los otros municipios y si pueden observar las fotos todos San Francisco ahí no había una sola gente. ¿Por qué cambiaron de lugar de ubicación? Por el sol. Por el sol. Mira el... Ah, ok, perfecto. ¿No hicieron tomas aéreas que siempre se hacen? Sí, sí, sí. Con un dron. ¿La hicieron? ¿No lo hemos visto? La publicidad para Milady es gratuita. Ah, gracias. Sí. Pero mire, si ustedes pueden... le va a estar ofreciendo eso de manera gratuita. Gracias, gracias. Escribe... Mira la cantidad de personas, mira. Entonces, ¿de dónde vinieron? Mira, ni siquiera de La Vega y que cruza Ríos en Novi. No se ve tanta gente, Milady. Al fondo, no. Claro. El espacio es corto. Se hizo una cruz, mi niña. Se hizo una cruz. Y te digo que fue contundente y te reitero solamente... Era provincia. representaciones de los otros municipios porque recursos no teníamos tanto para traer la provincia completa. Pero el fuerte, y se lo digo yo que no miento, y se lo digo yo que fue la que distribuí el poco dinero que me dieron y yo tuve que buscar otro dinerito de lo mío porque tampoco me quedo con el dinero que me pongo para mí. Y que ustedes me conocen. Un casa de limpio, ¿verdad? Porque siempre hay que aportar algo. Mira, no. Para transporte. Para transporte. Señores, cada vez que me encuentro con ella sea en una entrevista o de manera personal en una conversación no deja de sorprenderme Miledis. Pues no solamente es una líder comunitaria sino es una política de tomo y lomo. Y esta entrevista ha demostrado la calidad de una mujer que ha sido forjada en el día a día del fuego y el yunque diario de la vida cotidiana. Te felicito. Y a Ondina que no se queje ahora que la tratamos muy bien. Y te auguro y te auguro éxito en la campaña. Gracias. María Elba le dice a Miledis discúlpame amado. Saludo para la guerrera de la provincia de Duarte mujer trabajadora que ha puesto la mujer en alto en diciembre. dice la cruz de la pantalla. pero como que si se puede ver en la pantalla si está en la si está si no si no ponla en la es que todo todo va a depender del cristal con el que se mire. Exacto. Eso está completo. Carolina, te voy a invitar para la próxima. Es bueno que lleve a Carolina para la próxima para que no se vea. Es un grupito de gente ahí. Ay no Carolina. Bueno, vamos a la pausa. Hablen, hablen. Carolina es ver para creer. Miledis. Hoy están callados. Hoy están callados. Allá estaban acabando la actividad. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hay más contenido desde mañana. Gracias a Miledis Núñez por la participación de esta entrevista. De mañana. De mañana. Al regreso mis amigos les recuerdo que estamos en De Mañana su programa de inicio del día hasta las 10 estamos con ustedes desde las 7 de la mañana hasta las 10 en este subprograma de mañana llevándole comentarios análisis informaciones noticias bueno todo lo que una persona necesita para salir a la calle totalmente informado. Está bueno ya le toca el turno ahora a dar su opinión con relación a un tema que nos trae ahí veo que trajo un expediente que parece el expediente de César el abusador por cierto de tan grande agarraron a César el abusador y no aquí en Colombia y eso que la DNCD sabía que él estaba que fue lo que dijo el director que chiste el de el director de la DNCD señores pero como le faltan el respeto a veces a la inteligencia de la gente el hecho de que el director de la DNCD diga por la como es por la providencia de Dios agarramos a este capo pero por Dios aquí sabemos todo lo que se mueve sabemos que César el abusador se movía en la república dominicana con la complicidad de los sectores militares porque sabemos lo que hay detrás de todo militares y políticos y políticos 20 años y empresarios también porque 20 años en el país y no se veía militares militares y ministerio público también lo metemos en ese saco más político sabemos que hay bueno sí porque la la información salió de la procuraduría pero el ministerio juega un rol fundamental y si no se cumple el cometido pues entonces tiene hay vinculación hay mucha vinculación en lo que tiene que ver con el narcotráfico pero eso no solamente en la república dominicana sucede también en Colombia sucede en México y ha sucedido en todas partes del mundo incluyendo Estados Unidos pero bien el tema que quiero tratar en el día de hoy insistir en esta parte del tema de los feminicidios que yo le he denominado pasionicidios y quiero recalcar en esta en este aspecto porque creo que seguimos como sociedad seguimos como como sociedad tomando el tema enfocándolo por donde no es yo entiendo que hasta que aquí en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica y el mundo no se focalice o no se cree un perfil del feminicida y aquí está Amado José Rosa que es criminólogo y experto en la materia sabe a lo que nosotros nos referimos crear ese perfil del feminicida para que cualquier persona lo pueda identificar y que cuando suceda por ejemplo con alguien que no tenga ese perfil sea un caso esporádico como quiera sería un menos ayer nosotros estuvimos viendo un reportaje de la periodista Alicia Ortega sobre estos temas del feminicidio y donde ella entrevistó le invito a que lo vean está en YouTube ella entrevistó a mujeres que han sido violentadas que han sido agredidas y también entrevistó a hombres que están guardando prisión y que y que mataron a sus parejas la confesión de estos hombres a lo realmente frío que deja uno si se quiere estupefacto porque ver a un hombre narrar como mató a una mujer a la que fue su pareja a la madre de sus hijos de una manera sencilla incluso hay uno ahí que dice bueno yo llegué a la casa ella me brincó arriba yo tenía un cuchillo que sorpresa que una mujer te brinque encima y que tú tengas un cuchillo que coincidencia que tú tengas un cuchillo un cuchillo empuñado y que una mujer te brinque encima pero ver a estos hombres y le invito a la gente que lo vean y ojalá los psicólogos vean estos videos y puedan comenzar a desarrollar una teoría una estrategia para poder identificar a ellos pero que es lo que quiero significar hace unos días en este mismo programa nosotros hablábamos más o menos yo no soy experto en la materia pero verdad los conocimientos que uno poco o mucho pueda tener sobre un área específica te puede más o menos indicar en función de los datos que tenemos que hemos dicho aquí y fue corroborado por una psicóloga que está dentro de ese propio reportaje que esos hombres pasionicidas como yo le llamo normalmente tienen baja autoestima por eso la matan porque no se consideran capaces de poder conseguir otra mujer o de poder seguir viviendo sin esa mujer son y yo me atrevo a asegurar esto el 95% o más son hombres con baja autoestima o mujeres con baja autoestima las que hacen esto homosexuales con baja autoestima porque no solamente es la muerte de la mujer se han matado muchísimos homosexuales yo lo dije aquí pero también se han matado entre mujeres recuerden el caso creo que fue en San Pedro de Macorís de una muchacha que vino de Nueva York y una amiga que era su novia la invitó a su casa y la mató dentro de la casa porque estaba celosa esa muchacha que la mató era si le evalúan tiene baja autoestima entonces que es lo que nosotros entendemos que el estado si un paréntesis esa creo que no solo será un problema de autoestima o sea un problema psicológico serio claro pero es lo que te digo por ejemplo de salud pero por ahí comienza todo una persona y esto los muchachos que son de la comunidad del aguacate en San Francisco saben a lo que yo me refiero mira si autoestima está la psicología lo primero es que una persona con una autoestima alta no se va a deprimir por una relación a deprimirse en el sentido tal de que lo lleva a cometer esa locura a suicidarse o a matar a una gente y a su familia la pregunta es estamos claros porque los especialistas lo han manifestado siempre que hay una depresión hay la posibilidad muy cierta de un suicidio mi pregunta es siempre que se presenta esto hay también la posibilidad de un crimen natural de un suicidio no no suicidio sí porque ya eso ha sido establecido lo que pasa depresión suicidio ahora depresión muerte depresión crimen no está comprobado y es lo que yo quisiera que se investigue porque porque si tú te das cuenta el hombre sale a matar a la mujer no le importa de lo que suceda de ahí para allá por eso la mayoría se suicidan también o sea él dice yo como quiera ya me perdí es lo que es lo que lo que uno piensa que ellos piensan ya yo como quiera me perdí ya mi vida se fue a pique como se dice popularmente yo me voy a matar o me perdí la voy a matar a ella para 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 equilibrar las cosas y por eso tú ves que esos hombres cuando dan ese tipo de declaraciones tú lo ves como si se sintieran como una paz o sea es como si hubiesen logrado su objetivo y ellos están tranquilos y por eso que yo creo que debemos hacer el perfil crear el perfil pero no yo los expertos en eso que yo creo que son hombres de baja autoestima o no hombres sino personas de baja autoestima son autoritarios son controladores lo dice la psicóloga que lo dijo ayer en el reportaje son posesivos y son inseguros eso es lo que yo puedo identificar este tipo de persona cuando es así y por ejemplo se siente en la posibilidad de perder a su pareja no se ve en la capacidad de poder crear otra familia o de poder seguir adelante por eso decide o quitarse la vida o matar a su pareja pero como él dice ya yo como quiera estoy jodido no sé si está bien la palabra muchachos ya yo como quiera ya la dije ya no hay forma de recoger ya yo como quiera fracasé es la palabra ¿verdad? ya yo como quiera fracasé pero entonces voy a ir y me la voy a llevar de paro y entonces con eso si se quiere y es lo que nosotros es lo que nosotros tenemos que identificar ese tipo de hombre la mujer lo puede identificar pero no solamente la mujer los familiares lo pueden identificar cuando un hombre comienza a no dejar salir a su mujer a ponerse guapo cuando se pone pinta labios o que se pone bonita ah pues tú no te pones así para mí ahí es que está la fisura la fisura en tu análisis está en que no solamente el individuo que mata a su pareja sentimental actúa de esa forma o sea no siempre ese es un comportamiento que es típico la criminología clínica que es que es la la criminología crítica que es lo correcto que es diferente a la criminología clínica o sea son dos criterios criminológicos que se enfrentan la ellos plantean que la función de la criminología es el análisis del individuo para determinar el momento en que del paso al acto o sea para determinar con cierta certeza el detonante exactamente que es lo que tú que es lo que tú planteas ahora si si seguimos ese planteamiento tuyo el detonante no siempre va a ser esas actitudes porque incluso hemos para ponerte un ejemplo el tipo este el 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 que mató la familia en la capital que era de aquí eh como se llama que era eh Chamanchakra Chamanchakra era un tipo extremadamente tranquilo y era un tipo que no controlaba era otra clase de individuo y no solamente mató a su pareja mató a sus hijos ese puede ser un caso esporádico mira si pero el perfil de él no era era un poco extraño si pero no encaja dentro del que excelente el análisis que tú haces porque Chamanchakra no encaja dentro de ese perfil porque no aparentemente no era una persona agresiva no era otra motivación no era controlador entonces ese había que encajarlo dentro de otro perfil ahora bien ese tipo de casos no sucede con la frecuencia que suceden en este caso los feminicidios o los pasionicidios como yo le digo pero si hay un factor un común denominador que es importante es que siempre es o la mayoría de las veces con relación a una relación sentimental y por ahí parte todo luego de eso en una relación identificar si la persona es posesivo si es autoritario si es controlador si es posesivo si es inseguro y de ahí en adelante hay que tratar de evitar el detonante que es lo que tú dices ¿cuál es el detonante? me voy de la casa me voy a llevar a los muchachos mira me voy para Estados Unidos porque me llegó la visa y tú te vas a quedar aquí esos factores son los factores estresantes que pueden provocar en esa persona despertar la reacción del asesino en este caso del pasionicida como yo le llamo un aporte en la psicología la parte más estudiada de estos fenómenos de de feminicidios que se ha estudiado es la trayectoria del niño del individuo desde su temprana edad en actos violentos en actos que manifiestan violencia por ejemplo un niño que le clava un lápiz a otro en la escuela un lápiz a otro en la escuela o un niño que le da una patada a una niña con frecuencia toda esta parte ha sido estudiada pero lo demás de sentimientos y estereotipos que hay generalmente de comportamiento la psicología no ha dedicado tiempo a evaluar esa conducta humana que lleva ya al final a estos hechos tan crueles como son los feministas correcto a esa persona que tú te refieres es la persona autoritaria o al niño autoritario que desde chiquito viene haciendo maldad pero de por sí tiene baja autoestima y entiendo yo que no se respetó en conducta lo hace para llamar la atención para sentirse el jefe del grupo es una cuestión si se quiere psicológica que hace para provocar y para llamar la atención dentro de de un grupo social incluso cuando tú ves la mayoría de delincuentes fíjate en el físico de la mayoría de delincuentes me refiero a la mayoría son gente a veces que se sienten depresivos con baja autoestima y necesitan el poder a mí me han atracado en varias ocasiones tú sabes lo que yo le hago cuando me atracan lo primero que hago que le bajo la atención sí pues ya yo lo conozco es el que viene para arriba de mí él es especialista en atracar a mí me han atracado como cinco veces y en una ocasión me atracaron con mi esposa y cuando ellos vinieron para encima de mí lo primero que yo le dije no 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 tranquilo saqué la cartera y el teléfono toma toma llévate lo que tú quieras porque yo sé que si yo intento desafiar la autoridad que él quiere ejercer sobre mí me vendrá tiro entonces yo lo tranquilizo y en una ocasión aquí en San Francisco caminando en una calle me iban a atracar y yo lo alcancé a ver y dije me voy a mandar porque yo venía caminando que estaba guardando el carro me voy a mandar y después pensé si me mando y no logró y no logró meterme en una casa me van a entrar a tiro porque yo lo estoy desafiando estoy creando un detonante para que él me agreda dije no tranquilo yo no voy a perder nada atención a la asociación de atracadores debe hacerle un reconocimiento claro y es verdad porque ya yo lo conozco a mí ningún atracador de mi parte no me va a dar un tiro porque yo desde que lo veo lo primero que yo hago es no desafiar la autoridad que él quiere ejercer sobre mí porque es una cuestión psicológica él quiere hacerte sentir que tú estás por debajo de él en ese momento y que quien tiene el control de la situación es él reconocimiento al mejor cliente que tiene sí me han atracado muchísimas veces y por último por último reconocer de parte mía ojo no estoy diciendo que es así sino es un planteamiento que nosotros hacemos y aquí Amado que es experto en la materia también hace aportes importantes identificar este tipo de personas yo conozco amigos míos que son así y le he advertido a sus esposas mira ese hombre es autoritario ese hombre cada vez que tú te pones un vestido se siente celoso te lo reclama cuando tú te dejaste de él te anda persiguiendo te anda ubicando donde tú estás ese hombre es imposible el teléfono a acudir en ese caso es el asterisco 212 Amado asterisco 212 yo pienso que nosotros hemos fallado en crear esto que tú estás planteando es un perfil un perfil porque si tú vas a ese perfil a toda la sociedad la gente sabrá podrá saber cuando hay riesgo de que se produzca esto en una ocasión Miledis Núñez que era gobernadora en ese momento me invita para que tuviéramos un encuentro con relación al tema de la violencia de género yo planteé la posibilidad de crear una especie de estamento en los barrios a través de las juntas de vecinos yo siempre he dicho las juntas de vecinos son los lugares donde se enteran de todo lo que pasa en el barrio porque una pareja con problemas que puede terminar en una muerte definitivamente no se produce de un día para otro eso es un proceso ah si ese es otro ese es otro valor y ese proceso puede darse puede darse cuenta las juntas de vecinos puede puede monitorear esas situaciones y puede informarlo a las autoridades y uno tener pendiente el hecho de que esa pareja puede tener problemas incluso llegarle para comenzar una terapia previo a pero lamentablemente esas cosas a veces se diluyen en el tiempo y se olvidan en realidad yo pienso que nosotros tenemos obligatoriamente que como dice la criminología crítica tiene que hay que determinar cuál es el momento del paso al acto del autor para evitar que ese acto se produzca y orientar a los hijos y ojalá pudieran por ejemplo a través de este perfil que los psicólogos estén en conversación constante con cada uno de los estudiantes de los colegios de las escuelas públicas para saber qué pasa en la casa sin que sea de manera sin que esté pasando nada conversar y que los niños puedan identificar a este posible perfil o que le cuenten a los psicólogos y a los orientadores qué pasa en su casa por ahí podemos conseguir muchísima información preventiva e identificar posibles casos te invito te invito a que veamos qué dicen nuestros amigos a través del whatsapp adelante chica muy bien vamos a iniciar con andrea manjarres que vamos a ver si tenemos ahora a ver si la podemos colocar sí ábrala este es un evento que ella está invitando la doctora manjarres este es el encuentro científico que ya nos estuvo hablando acá exclusión y estereotipos estereotipos sociales miércoles 4 esto es mañana mañana a las 9 de la mañana la conferencia estereotipo de la mujer dominicana vulnerada por la pobreza y la prostitución puesta en circulación de la quinta versión de la revista estudiantil de psicología exposición de póster científico es muy interesante a propósito del tema de la mujer voy para allá mañana una revista que van a poner en circulación la pobreza y la prostitución la conferencia impartida por la doctora manjarres excelente entonces continuamos con Jesús en relación a la pregunta del día explícame la vaca ah no ese es el burrito que mandó ayer este es el penco no pues el no hay que borrarlo ese no ese es el dice el que no en relación a la pregunta del día bueno entonces dice Reinaldo Hernández dice siguen los abusos morados viva es de norte bueno y nos dice nos escribe el 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 treinta y cuatro cincuenta y cuatro dice quiero felicitar a mi Ledy Núñez muy querida en las guaranas Elsa les saluda vamos a vamos a presentarles a los amigos televidentes a la farmacia San Miguel escuche bien la farmacia San Miguel tiene horario corrido de ocho a siete de la noche así es hay que decir e informar que en la farmacia San Miguel se aceptan todos los los principales seguros la ARS para la compra de sus recetas humanos senasa senma ARL y allá usted apaga la luz el teléfono por whatsapp también usted se puede comunicar y los teléfonos que verá en pantalla la dirección en la farmacia San Miguel ahí usted ve el autoservicio avenida libertad número veintiuno ahí en el sector Rivera de Jaya y usted llama al ocho cero nueve cinco ocho ocho treinta y tres ochenta y ocho farmacia San Miguel libertad número veintiuno voy para allá entonces hay que ir para allá yo compro muchísimo medicina con la receta puede ir por allá claro vamos a para allá y concluir este bloque buen día también hay que aconsejar a las mujeres porque hay mujeres que teniendo su esposo mandan foto desnuda hasta por una recarga es desde New York ese número ay santísima no pero como quiera a la amiga televidente como quiera aunque aunque la pareja mande foto desnuda a otro hombre un hombre con una alta autoestima y un hombre bien sentado lo que hace que se separa de esa persona y como dicen como dicen los muchachos del barrio le da banda a eso muchas veces muchas veces la muchacha o la mujer está atada a su esposo por las condiciones que tiene de pobreza vamos a decir pero la familia influye en el hombre para que la deje o para que la maltrate inclusive si también eso es correcto bueno señores vámonos a la pausa cuando regresemos hay más contenido del programa no se vaya manténgase con nosotros que esto es hasta las 10 de la mañana estamos en la época más hermosa de todo el año donde compartir con nuestros amigos y familiares es lo más importante que esta navidad sea de paz y tranquilidad para ti y todos los tuyos sin olvidar dar amor y regalar sonrisa tu familia de agua rosa te desea todo lo mejor para ti y los tuyos feliz navidad y un próspero año nuevo Llegó el aniversario a tus supermercados por venir y palmares Navidad para el pueblo de supermercados por venir Por todo el mes de diciembre ven y aprovecha las ofertas aniversario exclusivas para San Francisco y la región Llévate todas las ofertas con productos por debajo del costo degustaciones y muchas sorpresas más Navidad para el pueblo con el aniversario de por venir y palmares tus supermercados de San Francisco de Macorís Navidad para el pueblo de supermercados por venir el ministerio de industria comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos lo que es el almuerzo escolar tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo perder tiempo perder dinero es más rápido más fácil y económico puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera oh fácil antes tenía que moverse correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano Ministerio de Industria Comercio y Mipines ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Estamos de vuelta mis amigos con ustedes en su programa de mañana análisis comentarios noticias informaciones bueno y a propósito de todo esto que yo decía ahora nos toca hablar de nuestro tema central del día vamos a hablar de César el abusador Dios mío autoridades dominicanas ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre la captura de César Emilio Peralta alias César el abusador lo cual se produjo en Colombia el apresamiento el abusador tenía una estrecha vinculación con varios países entre los que se encontraba Colombia donde fue capturado este lunes recordamos que la persecución contra el presunto narcotraficante salió a la luz pública cuando en horas de la madrugada del día 20 de agosto tres meses tres meses atrás hallaron varios inmuebles de la taller señalado como uno de los capos más importantes del área el jefe de la policía de Cartagena dijo que el abusador se encontraba desde hace unos días en Cartagena y que en las próximas horas viajaría con destino a Panamá por lo que tuvieron que actuar con prontitud para evitar su fuga eso fue lo que pasó y por eso apresuraron tanto la captura del abusador en Colombia increíble si señor lo detuvieron a dos días del FBI publicar una recompensa de 100 mil dólares pero me imagino que son estrategias realmente lo atrapan a César el abusador sale de aquí hace una semana me parece que estuvo en Colombia como salió de República Dominicana sería una de las preguntas que debemos de hacernos como llegó allá a través de las aguas cuando salió hace una semana más o menos a Colombia tenía interés pero no quiere decir que viniera de territorio dominicano o si se compró si se compró si eso es lo que dicen salió de aguas dominicanas en un yate llega a Colombia tenía interés de llegar a Panamá por eso supuestamente agilizaron el apresamiento alguna de las cuestionantes que debemos de hacernos como salió de aguas dominicanas él se podía ir directamente a Panamá en el yate eso me cuento lo que lo que hay que cuestionar de que hace un puente de que coge para Colombia en un yate no hombre no lo que si hay que cuestionar 20 años aquí con empresas no pagaba impuesto nadie lo veía después que se detona esto por un escándalo un mayúsculo que no había manera de ocultarlo dura aquí más de tres meses y nadie lo ve entonces sale y de pronto lo encuentran todo parece como eh dando tiempo a arreglar el escenario para una entrega posterior ya negociada con las autoridades de Estados Unidos y lo hace el ministerio público no quiso hablar eso podría ser una posibilidad bueno pues dio una conferencia de prensa eh yo vi al al de la al de la el de la no no pero él también él no va a perder la oportunidad lo que más le gusta a él es hablar lo que más le gusta a él es hablar Carolina inmediatamente va a decir vamos a ver que dice que es por las autoridades dominicanas lo tiene escuchemos inmediatamente va a decir que es por las autoridades dominicanas y que fue un trabajo arduo y continuo y conjunto y que fue vamos a ver vamos a escucharlo posteriormente eh durante los hallazgos y las labores de inteligencia pudimos detectar mediante informaciones fidedigna que el César Emilio Peralta el abusador había salido del país eh hace una unos pocos días y siendo localizado en Boca Grande eh Cartagena de India esta labor eh fue la operación triangular entre las fuerzas de Colombia las fuerzas de los Estados Unidos y la República Dominicana en estrecha colaboración con el Procurador General de la República a esta operación también de inteligencia se sumaron las eh coordinaciones que tuvimos con el Departamento Nacional de Investigaciones y la Policía Nacional con el apoyo de tanto de inteligencia como de recursos humanos así como el señor Ministro de Defensa en donde por fin por la misericordia y la gracia de Dios pudimos ya dar al traste con este capo eh buscado internacionalmente destacamos también que con el arresto se suman ya 18 los apresados por su vinculación a esa organización del crimen organizado de los cuales tres ya han sido extraditados a los Estados Unidos uno se encuentra en proceso de extradición mientras que los otros tienen distintas medidas de coerción como prisión preventiva prisión domiciliaria presentación periódica impedimento de salida del país y garantía económica por diferentes montos bueno ahí están las declaraciones del procurador eh ciertamente una de las eh de lo que de las informaciones que ofreció el director de la DNCD hacía la comparativa y en ese sentido Amado nos puede aportar o sea él decía en los casos de narcotráfico de la historia no hemos visto que las capturas han sido tan rápidas como esta y él hacía la comparación de casos como eh o sea o más bien podríamos decir acá el Chapo Guzmán eh el otro también eh un eh un narcotraficante de grande escala eh mexicano tenemos el Chapo no no recuerdan el nombre bueno se me va el asunto es que comparar a César el abusador con un Chapo con el con Escobar con Escobar gracias Fulvio o sea son narcotraficantes con Figueroa eh de un nivel mucho mayor que César el abusador no son los mismos países son naciones grandes no pero además cuánto le atribuyen a César el abusador haber traficado en términos de kilos creo que son mil kilos o sea no es que no se compara no se compara entonces él dice que los grandes casos de narcotráfico del mundo lleva eso de Inís los que le encontraron si pero eso es lo que han dicho mil kilos pero mil kilos fue lo que se le ocupó en el caso de Quirino mil mil trescientos kilos aquel camión que iba si pero la parte eso son por lo que pero la parte que quiero significar es a él comparar que los grandes casos de narcotráfico conllevan años en encontrar a estos narcotraficantes y César el abusador depende de quien lo busque y de quien sea también a la escala que sea el país que sea o sea comparar a México con República Dominicana comparar a Colombia con República Dominicana en extensión en lo que tiene que ver con el nivel de narcotráfico que hay en esos países por Dios no puede ser comparable este país es un barrio aquí todo el mundo se conoce y sabe quién es quién o sea no es posible lo que pasa con esa por ejemplo aquí en la República Dominicana es lo mismo que pasaba durante la era de Pablo Escobar en Colombia y es que Pablo Escobar por ejemplo tenía un un barrio completo que él lo mantenía y además de que él financiaba a políticos y a militares recuérdense que en alguna época durante esa dinastía de Pablo Escobar él ofrecía una cantidad de dinero para aquellos que mataran a policías y a militares y eso funcionó durante un tiempo mataron muchísimos militares en Colombia porque el propio el pueblo la propia sociedad se corrompe y es lo que sucede aquí desde arriba hasta abajo está todo corrompido la gente los vecinos tapan al capo pero más para adelante los los que tienen los negocios que son los que reciben los beneficios directos del capo también lo van a tapar pero más para adelante los policías que también reciben el beneficio de los los capos también lo van a tapar lo van a encubrir igual va subiendo en la escala lo tapan los militares lo tapan los coroneles lo tapan los generales y así lo tapan desde arriba entonces el problema es estructural completamente es difícil lo que yo veo una continuidad que en todos los casos solo existen tenientes capitanes y coroneles tú no ves generales tú no ves grandes políticos pero reciben el beneficio grandes empresarios claro incluso en este caso se asocia financiamiento político mira yo voy a revelar aquí a propósito de lo que tiene que ver con la corrupción institucional en uno de mis atracos oye esto yo voy a reservar el nombre en uno de mis atracos cuando me quitaron un teléfono nosotros logramos hackear el sistema del teléfono vía vía correo electrónico y adivinen que ahí encontramos en los números porque la persona fue tan torpe que entró su chip en el teléfono y nosotros tuvimos acceso a todos los números que él tenía y adivinen que ahí encontramos el número de un magistrado de aquí de San Francisco de Macorís magistrado de un fiscal de aquí de San Francisco de Macorís que el atracador tenía el contacto con él no pero contacto mensaje el contacto el contacto el número podría ser tú ves pero que resulta que cuando nosotros hablamos con ese magistrado él le decía no bueno pero que tú tienes que ir al lugar y cuando tú lo veas entonces tú nos llamas y yo con fotos de la persona de todo yo con fotos con el nombre y con la dirección exacta de él y con todo y yo tenía que ir al lugar a la comunidad donde él vivía esperar a que él tuviera ido es llamar la unidad acuérdate que el fiscal es un personaje dentro del sistema penal cuya relación con el delito es muy cercana aunque no lo comete porque uno tiene que incluso yo te voy a decir algo es ideal para un ministerio público que quiera hacer un buen trabajo es ideal tener a alguien dentro del bajo mundo que te sirva de puente para llegarte noticias e informaciones te lo digo yo ahora ahora quiere que te diga una cosa yo lo he tenido ahora mismo maestro porque porque la única manera con el pedor furio la única manera de tú hacer un trabajo de zapa porque olvídate ellos no van ellos no van a ir a la prensa a decirte no no claro ni qué hacen ni qué van a hacer ni cuál es su plataforma tú tienes que conseguir eso a través de de ciertos niveles de impunidad sin llegar a ser extremadamente exorbitante ahora mismo para lograr esa información valiosa el gran valor de César el abusador es las informaciones que él posee claro que sí claro y siempre y acuérdense y acuérdense que se decía aquí se dijo que se estaba estructurando una forma de entrega negociada con Estados Unidos y que iba a hacer y que iba a hacer en aguas internacionales posiblemente exactamente sí así mismo eso se decía entonces ahora el gran deseo de la población dominicana que me incluyo yo entre esos es saber lo que César sabe que diga lo que sabe eso no va a pasar para no poder entender porque Estados Unidos lo que hace es que toma esa información y la utiliza luego para sacarle provecho así hacer sus investigaciones confirmar otras las implicaciones que tiene el narcotráfico en los países lo primero es el daño que hace la sociedad a la juventud a través de la distribución y venta de drogas a grandes escalas o sea esos puntos de drogas que nosotros vemos en los barrios no llega de Marte ni llega de que una mata que la fabricaron llega a través de la distribución que hacen estos grandes narcotraficantes le hace un daño terrible a la sociedad lamentablemente no solo en República Dominicana en ninguno de los países ¿no sabes por qué ha aumentado el microtráfico como le dicen aquí porque antes los carteles de la droga era dinero era daban pagaban cuarto para que esto sirviera de puente luego de un tiempo comenzaron a pagar pero en especie o sea en especie en la misma droga exacto en la misma droga y quedaba una parte de la droga se trasladaba por la República Dominicana pero una parte se quedaba aquí entonces ¿qué había que hacer? había necesariamente que buscar un equipo que distribuyera esa droga en el territorio dominicano y eso disparó aumentó el microtráfico el tráfico local el cambio de negociación tenemos una llamadita buenos días sí buenas ¿cómo están? muy bien está muy alto por aquí Manolo 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 hermano un abrazo Manolo Bonilla experto experto en este tema sí, sí, sí nos plaza escuchar a un experto como tú Manolo Manolo ¿cuándo te vas? por cierto destacar que Manolo Manolo lo voy a decir ahora pero antes el libro de Manolo le voy a decirle Manolo ¿en qué fecha tú escribiste ese libro en narcotráfico o una nueva clase social? precisamente hace 30 años que escribí el libro en narcotráfico una nueva clase social y el objetivo de ese libro no es explicar que el asunto de las drogas no son hechos aislados el asunto de las drogas es parte de un sistema que comienza un proceso de descomposición dando lugar a que ese grupo de negociadores de las drogas se conviertan en una clase social al convertirse en una clase social ellos comienzan a hacer uso de lo que se llama la superestructura ¿qué es la superestructura? la justicia la educación la cultura y el daño del narcotráfico no es específicamente solo las drogas como elemento dañino a la salud lo más grave que tiene el narcotráfico es que se va empoderando de los valores de la clase ya existente y va sustituyendo esos valores por los valores propios de esta nueva clase de ahí es que viene el gusto al bimbón de ahí es que viene el gusto a un estilo de bachata no a lo original y el último hecho que le confirma a ustedes hasta donde llega la transformación del gusto de la juventud que cuando vino Romeo Romeo Santos que se iba a presentar como algo así de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana ya había un grupo de jóvenes en espera de ese extraordinario artista que puede ser que tenga muchísimos valores o algo pero que sea un aporte en serio para una sociedad o sea que yo quiero agregarle a ustedes que cuando mi amigo decía que hasta un fiscal estaba en la lista a mí no me sorprende porque parte del narcotráfico es la conquista de las estructuras que quedan en la sociedad Manolo hoy el narcotráfico está colocado en todos los estamentos sociales ya hay narcotraficantes como regidores hay narcotraficantes como diputados hay narcotraficantes como senador y a nivel de las empresas privadas el capital de narcotráfico está incluida en la empresa privada Manolo que aparentemente lo que hacen es prestar el nombre pero que el capital original de esa empresa ya es original de del narcotráfico y recuérdense aquella teoría tanto de Bosch como de Carlos Mar que el dueño de los medios de producción a última instancia son los dueños y los que imponen la superestructura entiéndase la educación el gusto la cultura la forma de ser y por eso hoy vemos una sociedad y hasta los feminicidios no es más que un cambio de valores en la mentalidad de este sujeto que hoy se mueve dentro de esta nueva clase ¿qué tipo de sujeto es? un sujeto flojo un sujeto psicológicamente de baja tolerancia al dolor un sujeto egoísta de forma tal que la muchacha que le rechaza la petición de su cuerpo ese sujeto no soporta porque es el sujeto que está tirando esa nueva clase llamada el narcotráfico Manolo no te vaya Manolo voy a aprovechar un programa muy escuchado quiero negociar mi viaje a Puerto Rico así que levanta las manos Manolo ¿en cuánto? ¿en cuánto? Manolo Manolo una pregunta una pregunta no te vayas no te vayas llámame Manolo Manolo una pregunta Manolo esto parece como una reeditando la historia ayer Figueroa Agosto ahora César el abusador pero esa forma de capturarlo en Colombia como tan fácil eso me parece a mí como negociado de antemano el término el término no debe decirse fácil nada fue fácil ahí ahí hubo más asunto de negocio porque Estados Unidos le gusta captar ese tipo de sujetos no con fin limpiar la sociedad no es con fin moral Estados Unidos intenta hacer hacerlo preso antes que cualquier país con el objetivo de formar expedientes para muchos políticos en la medida en que César el abusador le diga ligazones que tenga con un empresario ligazón que tenga con un senador ligazón que tenga con un comerciante Estados Unidos forma un expediente y le pide a ese comerciante en un equimomento favores Manolo del expediente que César el abusador puede pero no es un problema moral ni ha sido un problema fácil es un problema inclusive a última instancia de protección ustedes saben que César el abusador tiene casi casi confirmado determinada complicación en el caso de David de David Ortiz el héroe de Boston el héroe de Boston que él mismo ni siquiera él mismo entendió nunca el papel que jugaba con que Boston lo tomara como un ciudadano distinguido el esfuerzo pero ya David Ortiz me atrevo a decir captó demasiado la cultura narca eso no significa que él venda droga David Ortiz sino que le gustaba ese ambiente el gusto de los narcos la música de los narcos las vulvas de los narcos porque piense bien que estando él en la clínica estando en la clínica dos mujeres son los que producen la sospecha la sospecha de que David Ortiz estaba envuelto no en asunto de Batesville apenas de Batesville el bate porque esas dos mujeres lo que se estaban discutiendo era el asunto de un bate autografiado de David Ortiz de quien era el bate si era mío entonces un bate de David Ortiz cuesta muy caro entonces ahí es que se descubre que David Ortiz estaba muy envuelto muy bailando cuando una de las damas ni siquiera utilizaba panty eso se pudo observar en el estrellón que se dieron Manolo creo que había una que era rubia pues entonces así como le estoy diciendo que no le vi la cara tampoco miren no miraste la cara nuestro amigo David Ortiz y eso de César Abusador no crean ustedes que fue nada fácil sino son contradicciones propias porque ya César Abusador tenía la acumulación de un capital significativo lo único es que César Abusador estaba tocado estaba tocado por lo que le toca a los políticos el ego Manolo César Abusador permanece como se mantuvo 15 años atrás porque él tiene 20 disfrutando del poder disfrutando de las riquezas pero no pudo controlar mantenerse en un bajo perfil y cuando comienza a saborear por eso ustedes observan como este muchacho con una ridiculeza extraordinaria saca foto de los muebles saca foto de las copas saca foto de los de reloj entonces ahí tú ella que cese el abusador yo diría que se intoxicó por encima como sucede a muchos de vosotros que cuando somos pobres somos una cosa y cuando adquirimos un capital el capital nos produce una intoxicación y comenzamos a elevar el ego si César se queda como caso como decía nuestro amigo del asunto de Escobar en Colombia Escobar duró 15 años disfrutando su propio recurso pero el ego lo fue llevando adquirir deseando que la sociedad disfrutar cosas que la sociedad establece Manolo desde el abusador tenía interés en mantenerse ya con el sabor de la sociedad del músico que lo aplaudía del artista que llegaba que mencionaba su nombre porque los humanos muchas veces parece que en nuestra sangre va el deseo de que no upen el deseo con que no eleven el deseo y eso fue muy humano y César sobrepasó la clandestinidad y ya por impeligro recursos que ya solamente son de César sino que pertenecen allá a grupos que él representaba Manolo una última pregunta antes de irte Manolo así es Manolo crees tú que se debería entonces despenalizar o legalizar la droga en la República Dominicana mira la pregunta que me hace yo nunca le doy una respuesta de que si es un deseo de la voluntad de la sociedad que tenemos esta sociedad la llamada sociedad democrática la sociedad no 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 es el triunfo de narcotráfico que va a legalizar las drogas pero se cae entonces la estructura nadie frena la legalización de las drogas porque si observamos bien operativamente no legalmente y Amado sabe mucho de eso del asunto de la ley no por un problema de ley sino en la vida práctica en la vida práctica en la vida operacional las drogas están legalizadas las drogas están legalizadas si no vayan a todos los ayuntamientos de todos los pueblos a ver si no encuentran un regidor que representa a esa clase a ver esa que operacionalmente de aquí hay 157 urbanizaciones de las 157 urbanizaciones un 98% es aporte del capital en narcotráfico entonces ¿cuál es el regidor de aquí de San Francisco que representa el narcotráfico? de ingeniero que trate de desventir con datos que yo estoy equivocado que no es cierto que el 98% de las urbanizaciones es un aporte vamos a llamarle así es un aporte del narcotráfico muy bien muchas gracias lo puede discutir lo puede contradecir pero yo sé que es un hueso muy duro porque esos muchachones del colegio son muchos los que comen de ahí bueno gracias a Manolo gran amigo muchas gracias Manolo productor de hace muchos años de la ventana de Manolo y autor de ese libro interesantísimo escribió varios pero específicamente si hace tiempo que él viene hablando específicamente el último soldado macho escribió uno también del narcotráfico una nueva bueno mientras tanto está César la abusadora presado y esperamos que hable para saber lo que habla no lo va a saber que sueña se va a acabar con esa información para poder hacer lo que ellos saben hacer ya cuando vamos a la pausa vamos a la pausa cuando usted regresemos entonces usted entramos de mañana estamos de vuelta con ustedes mis amigos en su programa de mañana bueno se calentó la pista aquí con Manolo Manolo Bonilla pero no te quiso responder la pregunta y cuál es el de aquí el regidor de aquí Manolo se apichonó Manolo estás a tiempo todavía hasta las 10 de la mañana para que nos diga cuál es el regidor de aquí de San Francisco que representa el narcotráfico bueno saberlo mira quiero bueno es mi turno sabe que me llegó la frase de Francis y que adiós que no dé entendimiento para así sabiduría para entender para entender estas cosas quiero sumar algo al tema que tratábamos de César el abusador las implicaciones del narcotráfico cómo se involucra en el poder de hecho en el caso de este señor de César acá y en los diferentes podemos citar a otros como Arturo del Tiempo podemos citar a otros como Figuero Agosto podemos citar a un Quirinito podemos citar a un Quirino o sea hemos visto que en el caso de aquellos no con César el abusador de alguna manera se han involucrado o han tenido que ver de manera directa como el caso de Arturo del Tiempo el caso de Figuero Agosto donde se entiende que hubo incidencia y que se fue o sea que fue pública el hecho de que el Estado estuviera involucrado con instituciones con las instituciones públicas recordemos que Arturo del Tiempo vino acá como un inversor como un inversionista como un inversionista y que luego se destapó lo que era en el caso de Figuero Agosto en el caso de Figuero Agosto también vimos las cantidades de cosas que se destaparon que indiscutiblemente habían estado involucradas instituciones del Estado con César el abusador no conocemos mucho todavía más que las empresas que tenía la evasión de impuesto la evasión de impuesto sabemos lo eficiente que es la DGI en nuestro país para el cobro compulsivo y el ataque a los empresarios cosa extraña que con César el abusador aunque se le habían enviado notificaciones no hubo una decisión vamos a decir contundente para afectar sus negocios por la evasión de impuesto y decía que el daño que hace el narcotráfico a la sociedad a la juventud y cuando este decide involucrarse en las instituciones públicas en los puestos legislativos de dirección de las mismas ahí ya hay un tema mucho más preocupante y mucho que llamara la atención por ejemplo tenemos casos un tanto recientes de unos meses atrás donde hubo hubieron algunas personas que estaban ligados a partidos políticos que fueron encontrados y que fueron involucrados en el tema del narcotráfico cuando este busca inseminarse en el estado hay que tomarle mucha hay que tenerle mucho cuidado a esto para que un país o nuestro país no se convierta en un narcoestado encontraron a César el abusador bajo cuáles condiciones ya lo hablamos acá que va a pasar irá a hablar nos rendirán algún tipo de informe que hará la procuraduría de nuestro país en este momento que asumirá cuál posición bueno se le entrega a las autoridades de Estados Unidos y ellos por allá que resuelvan debe de haber mucha gente temblando en este país quiero ya en otro orden quería puntualizar esos aspectos hablar de la denuncia que está haciendo el comunicador periodista Marino Zapete en relación a lo que en su programa que transmitía a través de Teleradio América que le fuera suspendido hace unos meses por la presentación de pruebas o la información que le emitía en el mismo sobre unos contratos si se quiere de manera ilícita que estuvo realizando la hermana de nuestro flagrante procurador Jan Alain flamante flamante procurador Jan Alain flamante procurador Jan Alain y él denunciaba la realización de contratos millonarios de manera irregular nosotros deberíamos de preguntarnos cuál es el rol que asume un ministerio público y Amado posiblemente me dirá bueno es que debe de recibir la denuncia no actúa porque se diga el procurador está cuidando a Gonzalo Castillo detrás de la hermana de él detrás de su hermana el procurador está cuidando a Gonzalo algunos de los elementos que voy a sumar al comentario que más adelante voy a ir ahí es fulvio entonces la respuesta que posiblemente me diría Amado algún abogado o una persona conocedora del tema en el aspecto legal es que el ministerio público no ejecuta si no recibe la demanda o que se investigue un tema cierto si no no claro mira el ministerio público está obligado a proceder desde que tiene la noticia criminal de un hecho de acción pública es decir todos los hechos la gran mayoría de los hechos que están en el código penal son de acción pública ahora hay dos formas dos tipos de acciones que no son de acción pública sino hay una que se llama acción pública a instancia privada es decir que son aquellos delitos son escasamente nueve nada más que están en el código son aquellos delitos que si no hay una querella o una denuncia el ministerio público no puede hacer nada ¿cuáles son esos? bueno está la injuria la difamación está lo la estafa ¿eh? la estafa entra ahí estafa en este caso entonces entra el caso de la hermana de Jan Alain porque es por difamación e injuria que ella está sometiendo a Marino Zapete hasta que no haya una denuncia o una querella formal no se puede iniciar el proceso y hay un tercer método una tercera acción penal que es la que se llama de acción privada son aquellos casos en los que no es necesario que el ministerio público intervenga sino que la parte es la que maneja su asunto son por ejemplo el asunto de los robos de los ¿cómo se llama? la propiedad industrial la propiedad intelectual algunos tipos de delitos son como 5 o 6 nada más bien entonces en ese sentido tenemos a un periodista vamos a decir muy respetado una persona que siempre ha enfrentado este tipo de temas y que ha tenido si se quiere un ataque directo a las malas acciones que él entiende que se hacen desde el estado hemos visto periodistas como Altagracia Salazar Edith Febles Marino Zapete este señor de la Z Álvaro no, no Álvaro no Ricardo Nieves Ricardo Nieves que han sacado han sido Uchi Loro no, pero Uchi Loro no lo han sacado de sus espacios por la emisión de juicios que se entienden aunque los canales desmientan y digan que no es por eso pero es por eso o sea vemos una situación que se da con la emisión de juicios que no van a favor estamos hablando de periodistas que se consideran en este país como personas honestas y que tienen un ataque directo a lo que son los temas de corrupción el mal manejo desde las instituciones y que han sido sacados de los respectivos espacios o en este caso de Marino Zapete fue suspendido de le fue suspendido su espacio que tenía a través de la televisora Teleradio América ahora bien ¿qué garantía tiene una persona que está siendo sometida a la justicia cuando su hermana cuando la hermana o cuando la persona que lo está sometiendo es hermana del procurador pero no solo que es hermana del procurador sino de qué procurador tenemos a un procurador que no solo estas denuncias que ha hecho Marino Zapete también tenemos denuncias con pruebas porque se muestran las evidencias que hiciera Alicia Ortega en su espacio y no toma la más mínima acción y no dice esta boca es mía ¿qué va a pasar el 11 de este mes con Marino Zapete en el Ministerio Público? dígame usted tenemos a un procurador que cuando se le habla del tema corrupción lo que responde no estamos tratando de esos temas ahora cuando se le hicieran preguntas en una conferencia que estuvo con el tema del día de la mujer se le preguntó en relación al tema pero no es ese día está bien estaban hablando del día de la mujer tenemos el caso de Odebrecht en República Dominicana que en la mayoría de países ya han sido han habido personas funcionarios de alto nivel expresidentes y ministros que están tras las rejas y en República Dominicana bien gracias entonces nosotros tenemos una justicia tenemos un país que no te garantiza que haya un nivel de transparencia en eso que se supone que debe de hacer o es el rol del Ministerio Público pero tú sabes que está pasando con el caso de Zapete y un distinguido y flamante caballero el señor Hopelman que busca participar o concursar para ser el defensor del pueblo usted dirá bueno pero que tiene que ver él puede defenderla allá porque él es abogado me parece que el señor Hopelman al menos yo tenía otra visión pensaba que era con más criterio ese es mi punto de vista cuando él asumió el caso de Emily su figura se elevó ahí fue que se dio a conocer la gente se confunde es una cuestión que y lo identificó yo sí por supuesto lo digo pero hay un tema de a quién a quién defiendes y por qué él está aspirando a una posición amado que es defender a la gente que es velar porque se ejecuten y se cumplan los derechos fundamentales de los ciudadanos y un abogado que defiende casos como este tú dices bueno pero va a defender el pueblo ciertamente cuando un caso como este de Marino Zapete quienes estamos de este lado entendemos que es una persona honesta que es seria que está haciendo denuncias que las está haciendo con pruebas que no está inventando y que si se quiere está siendo golpeado a través del Estado porque los juicios que está emitiendo no les favorecen tenemos a uno que aspira a defensor del pueblo que es quien lo defiende tenemos la defiende tenemos a una hermana del procurador que es la que pone la denuncia y tenemos un ministerio público que aquí lo conocemos Dios lo ayude el 11 de este mes no voy a salir en defensa de Hopperman de Hopperman Hopperman no es santo de mi voluntad ni mía tampoco pienso que es un vedeto es un muchacho es un bailarín que le gusta que lo vea pero es un abogado y tiene todo el derecho de defender a quien quiera de colocarse en la posición yo he sido penalista por 37 años de mi vida profesional que es lo que tengo haciendo abogado y he defendido a todo el mundo todo a mi no me importa que sea narcotraficante que sea una vez dando clase me acuerdo que un estudiante me dijo profe pero usted está defendiendo un tipo que violó su hija la hija su propia hija digo si ese es mi cliente yo estoy defendiendo los tribunales pero usted tiene dos muchachitas recuerdo yo que Ligester y Amelia estaban chiquititas tendrían 7 y 3 años ellas son tus hijas si son mis hijas y entonces usted tiene muchachita chiquita porque usted la trae aquí a veces a la universidad digo si pero si me toca una de las mías lo mato porque el abogado no es compromisario con el delito que cometió y además el abogado lo que hace es que defiende el derecho que tiene el imputado de que se le defiende pero no solamente eso que es la propia eso no lo entiende el pueblo eso no lo entiende la gente pero este enfoque él está participando él va a concursar para hacer o representar una entidad que se llama el defensor del pueblo si buscamos en que consiste esta institución que representa a la gente desde el estado que no tiene razón porque está ahí en el sistema constitucional que nosotros tenemos y luego te podría explicar pero aún así está ahí entonces tú como defensor del pueblo y se supone o sea es por la figura es en ese sentido pero mira pero recuérdate que por ejemplo la propia hermana de Jean Allen tampoco es Hopperman es santo de mi devoción sin embargo se debe explicar en el caso por ejemplo de la propia hermana de Jean Allen también tiene sus derechos porque es ciudadana y entonces habría que apartar la parte privada la función de él privado a lo que es su obligación ahora bien si es importante esta cara y ya lo ha establecido el tribunal constitucional en sus últimas sentencias que si una persona hace una imputación a otra en función de eso a él lo que se le va a pedir y es una oportunidad de oro lo que tiene Marino Marino de ir a los tribunales y demostrar que lo que él estaba diciendo no era falso lo que te puedo decir lo que te puedo decir es que a Jean Allen le quedan ocho meses y medio y a ese poder absoluto también y eso va a pasar va a pasar en el 20 o pasa en el 24 o pasa en el 28 o pasa en el 32 no aquí tenemos que tener justicia independiente eso no puede seguir sucediendo entonces ese caso que le pasa a Zapete mañana me pasa a mí te pasa a ti y sin nadie sin ninguno de nosotros hace nada simplemente eso va a continuar eso va a continuar mira que pasa y es bueno aclararle a Carolina eso una cosa es tú decir que yo tengo la prueba y otra cosa porque en derechos hay que tener mucho cuidado el poder no es absoluto no duda para siempre otra cosa es cómo tú conseguiste esas pruebas porque cuando viene a ver tú vas al tribunal y resulta ser que esas pruebas tú las adquiriste y cómo las consiguió Alicia los papeles de Excel para que no confundamos al público y después pasen cualquier cosa y se diga que hay corrupción no si la prueba que usted va a presentar ante un tribunal no la adquirió de manera lícita usted no le van a aceptar esa prueba y por tanto te va a perder el caso pero ese no es el caso en este momento este no es el caso no porque si pasa mañana la gente entiende pero en este momento tú sabes no estamos hablando de las condiciones de las pruebas porque no le ha evaluado el ministerio público para nosotros plantear que no que si las pruebas son lícitas que si la prueba la mostró o sea lo que nosotros estamos tratando acá es que aquí no hay una justicia independiente y tenemos a un procurador que ese señor hace tiempo que debió de dejar ese cargo Dani lo hace tiempo que debió de sacarlo de ahí porque es un inepto y lo digo responsablemente nosotros que estudiamos no ha podido dar respuesta que hay que llevarnos a cabo y las pruebas que mostró Alicia Ortega en su programa eso es lo que es una vergüenza para el ministerio público como le llamó él es un descarado eso es una vergüenza para el ministerio público no hizo nada con la prueba de Adriandino no hizo nada con la prueba de ONSA no hizo nada con la prueba de Odebrecht ni siquiera va a Brasil él no sabe el camino ni sabe ir a los jueces de Brasil se presentaron simplemente ahí lo que reina es la impunidad ahí lo que reina es la impunidad no hace nada no hace nada ignora no hace nada impunidad administrada es lo que reina ignora yo lo que pienso es que habría que verlo en su ruta dimensión el tema de Yanalai sí eh ha habido la procuraduría ha tenido logros importantes no lo que uno esperaba no lo que uno deseaba uno piensa como que se ha sido muy mediático un logro contundente Amaro me podría citar tú que conoces un logro contundente bueno la creación por ejemplo de oficinas de violencia de género para el enfrentamiento de violencia de género otro logro es un centro de belleza que hay ahí creo no pasa de maquillaje y cámara y cosas y más siempre lo ha habido porque la procuraduría tiene un departamento de relaciones públicas de maquillaje de información ese está bien que tiene incluso nosotros en la procuraduría hay hasta un estudio de televisión con una isla de visión porque yo trabajé ahí y eso no está mal eso no está mal logros contundentes o sea que no no te sorprendas porque haya gente maquillando claro a mí me maquillaban cada vez que yo iba a la capital eso está bien Dios mío cuántas cosas Amado tenemos WhatsApp aquí lo citamos no vamos a hablar de mis temas perfecto vamos sí sí vamos arriba dale vamos arriba dirá Fran que no me dejan hablar miren hace unos hace hace unas horas 24 horas quizás se ha desatado toda una una guerra mediática por defender la labor del procurador general de la república a propósito de tu amigo de tu queridísimo amigo Yanalai Dios mío sí por defender la labor de Yanalai Rodríguez en el el tema este de la captura de César el abusador hay una hay una una declaración de prensa que se cuela por una de las cuentas de de Twitter que está defendiendo al procurador y esta declaración viene fichada en Bogotá el día de ayer 2 de diciembre del 2019 y dice que en un trabajo articulado con la con el procurador general de la república dominicana Yanalai Rodríguez Sánchez la policía nacional de Colombia la fiscalía general de la nación logró la captura de César Emilio Peralta presunto integrante de una organización narcotraficante señalada de sacar de sacar droga hacia Estados Unidos y Europa por estos hechos Peralta era buscado en 192 países con circular roja emitida por la Interpol y estaba solicitado en extradición por las cortes de Puerto Rico y el sur de la Florida de los Estados Unidos el ciudadano dominicano fue detenido esta mañana en un apartamento ubicado en el sector de Boca Grande en la ciudad de Cartagena de Indias donde se materializó la captura y será puesto a disposición de la autoridad correspondiente la fiscalía general de la nación hace pública esta información por razones de interés general cuando usted ve esta declaración usted dice bueno pero parece ser que es verdad que aquí estamos equivocados y que el procurador general de la república intervino de manera muy determinante en la captura de César el abusador ahora yo le voy yo le voy a a demostrar con realmente no tengo una prueba física pero si con la lógica de que esto no salió de donde dice que salió ay como así te voy a explicar dice la declaración de prensa en un trabajo articulado con el procurador general de la república dominicana fulano de tal Yanalá en Rodríguez Sánchez el nombre completo lo primero es que la tradición de utilizar primer nombre segundo nombre primer apellido y segundo apellido es muy dominicana es muy de nosotros en otros lugares te dicen los americanos por ejemplo le dicen a la mujer el apellido del marido si tú tuvieras un tú tienes un novio ¿verdad? ¿qué apellido es? Mata ok tú serías Carolina Mata y punto no hay que averiguar mucho entonces aquí dicen el nombre completo del procurador y otra cosa es ¿y de dónde sale esa nota Amado? eso sale en internet en Twitter la publican como que es una forma de demostrar que realmente la intervención del procurador general de la república en los hechos fue determinante para atrapar a César el abusador ¿quién lo publica? te digo ahora déjame dar la idea y te digo quién está mandando el tweet ahora bien otra cosa es en ningún momento menciona el nombre de ninguna de las instituciones colombianas que estaban involucradas en esto en un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Colombia no se menciona quién es el jefe de la Policía Nacional de Colombia la Fiscalía General de la Nación tampoco se menciona el nombre de la Fiscalía General de la Nación explícame el símbolo del PRM ah que es un anuncio yo dije pero bueno y qué pasa es un anuncio de antes de la Nación bueno qué significa esto que esto es un invento porque por qué sacar sólo el nombre de Yanalai como Procurador General de la República y mencionar a la Policía Nacional de Colombia y no mencionar el nombre del jefe de la Policía igual que el fiscal general de Colombia tampoco lo menciona nada más dice la Fiscalía General lo que pasa es que nadie se va a involucrar en poner el nombre de esa gente cuando esa gente no han autorizado ni han hecho esto por eso esto lo publicó esto lo publica Valentín Medrano Peña que fue el amigo nuestro que llamó aquí hace un tiempo y dice él ya que algunos sufren porque se le otorgue crédito al procurador en la captura de César el abusador aduciendo compras es aquí que la Fiscalía de Colombia da al magistrado Yanalai Rodríguez una alta cuota por la captura del mismo Eduardo Jorge responde otro tweet dice y ahora no van a felicitar a Yanalai y a la Procuraduría RD por la captura de César Emilio Peralta aquellos que se pasaron meses diciendo que era protegido por las autoridades es mucho pedir bueno y así Anibel Carlosario dice en un tweet a el abusador le leyeron sus derechos indudablemente la tradición será de Estados Unidos sus casos pendientes son en Miami y Puerto Rico lo que yo veo es que hay toda una batería de gente tratando de justificar que el procurador ha intervenido de untarlo ahí exacto la investigación la investigación a diferencia de cómo debe hacerse en este país se hace al aire libre la investigación es algo subverticio es algo discreto lo más discreto posible un investigador no puede andar diciendo que yo estoy metido en esto yo investigué esto yo averigüe esto no entonces yo por eso no me gusta el estilo de que quieren de que el procurador quiere ser una bailarina de cabaret una vedette que se vea adelante que le hagan fotos que le hagan videos no me gusta ese tipo de procurador me gusta un procurador discreto que haga su trabajo más en la clandestinidad de su despacho formulando planes y proyectos para el buen desenvolvimiento de la gente y mostrando resultados reales en ningún momento cuando se la policía de colombia siempre habla de las autoridades colombianas y el fbi ni por un santiamén menciona a la república dominicana vamos a ver lo que dice el tiempo bueno señores nosotros terminamos por hoy ya nos vamos tenemos hay un whatsapp y nos vamos 0130 dice nos manda esta información vamos a interesante de la anatomía de un manipulador por emocional vamos a ver de un manipulador emocional embauca con palabras realmente parece una persona encantadora tiene grandes habilidades para la mentira son egocéntricas usa el silencio para manipular ignora lo que estás sintiendo te cuestiona a ti y a tu salud mental no aceptan culpa busca personas vulnerables tienen una necesidad enfermiza de controlarlo todo se ríe de ti y te juzga esa persona está entendiendo más o menos las cosas tenemos que hacer un diseño así Francisco de la organización Álvarez en relación a la pregunta del día mi opinión es que los funcionarios del PRM tampoco estén en campaña es para todos igual rico garcía nos decía cuando nos llamó Manolo cuando nos llamó Manolo decía Rigo desde New Jersey el señor está dando una buena síntesis del caso pero se ha tomado el programa para él no deja que ni le pregunten cuando lo van a desconectar saludos para Manolo y para ti Rigo un abrazo de mañana feliz día saludo para Rigo allá en Nueva York me dicen que está frío ya en Nueva York un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.